Que sigue llegando público de la selección Hablamos con el hinchatelone Maxi ¿Y cómo ves a la lista? ¿Le tenés fe? Sí, una fe, amor A Leonel y, bueno, Pabón, todo de Boca Ahí está, a ver vos, vení Vení, decime, vení, vení Bueno, te escapan porque, claro Llega la hora del partido Y el hinchatelone quiere ingresar a la bombonera A ver, señor, su nombre ¿Cómo le ves a la selección? Bien, hay que mejorar algunas cosas en medio campo Pero... ¿Y le tenés fe? Le tengo mucha fe ¿Quién? ¿Tu nombre? Maxi Sí, Maxi Bien, bien, le tengo fe, eh Le tengo mucha fe, Rusia Sobre todo con Lío Pabón, yo soy bien botero Pero, pero, ¿quién a qué gane, eh? Dos a cero Dos a cero, dice el hinchatelone Todos corren Pero lo que te puedo asegurar, Gaby Es que hay muchísima gente todavía en las afueras Bueno, está todo vendido Está lleno para esto Tomi, el vestuario de Argentina ¿Qué hay, David? Bueno, a ver, para contar Mañana, 21 horas Van a estar viajando a Barcelona Está confirmado también Que no van a ir a visitar al Papa No van a viajar a Roma Sí se va a hacer, obviamente Porque está firmado por contrato El partido de Jerusalén ante Israel Cerca de dos millones de dólares Le va a entrar a la Asociación del Fútbol Argentino Tienen que viajar un día antes Porque hay actividades ya previstas Al Salto Sepulcro Y también al Muro de los Lamentos Esto tampoco cayó muy bien En el cuerpo técnico de la selección argentina O sea que finalmente ganó la pulseada San Paoli De no ir a Roma Pero terminó perdiendo la pulseada De ir un día antes Para hacer toda esta actividad Correcto, exactamente Insisto, mañana Vuelo rumbo a Barcelona Hasta el día 9 de junio Perdón, hasta el 8 de junio Donde van a viajar A Israel Rumbo a Jerusalén Directamente Una vez que finalice el partido Del sábado 9 Van a estar viajando Bueno, imagino que el 9 estarán todos Con el cariño que nos tenemos Estarán todos en mi cumpleaños, ¿no? Los jugadores de la selección Cuerpo técnico Imagino que vendrán el 9 a mi cumpleaños Y después se volverán a ir, Fabián Que dijeron No vamos a ver al Papa Pero vamos a estar en el cumpleaños de Gabi Claro, imagino Mascherano fue el primero El 9 de junio Los espero a todos en casa Mascherano fue el primero Que hizo toda la movida Sí, sí, sí Creo que Mascherano y Messi Son los que más entusiasmados están En venir a la fiesta de mi cumpleaños ¿Decías, Tommy? No, que tengo otra versión Que los jugadores me dijeron Si ve que no llegamos Que arranque nomás Bueno, bueno Ah, ah, ah Gabi Bien, señores, sí Completamos el álbum De los campeones del mundo El que faltaba Hola, Mariano ¿Quién era el que faltaba? Rubén Panianini Campeón del mundo en el 78 No jugó partidos Claro En aquel mundial Pero integró el plantel Campeón del mundo Jugaba en Independiente Yo voy a contar Voy a contar una infidencia No sabíamos La verdad, sinceramente No sabíamos quién era No lo sacábamos Y tenemos el monitor Aquí a la izquierda Y muy cerca está Juan ayudándonos Y me dice Juan Paganini Digo, no, imposible Ah, no Panini me dijiste A Paganini No, no, lo dijo bien Lo dijo bien Paganini dijiste Lo dice lo válido Muy bien Yo pensé que Yo pensé que quería gaseosa Y estaba pidiendo plata Dijo Paganini Bueno, muy bien No lo conocíamos Pedimos disculpas Pero la verdad no Yo no lo conocía Es la primera vez Que me entero Pero está bien Que Marquez Quién era la persona Que estaba faltando Campeón del mundo Del año 78 Gracias Mariano Algún partido A destacar Que se haya jugado En el día de hoy Mariano también Tenemos para las 10 de la noche A Perú Jugando frente a Escocia Ayer tuvimos muchos amistosos En el día de hoy Solamente seleccionados Que van a jugar La Copa del Mundo Este De Argentina Frente a Haití Y 10 de la noche En Lima Sin Pedro Galés El arquero titular El equipo de Gareca Perú Ante Escocia Finalmente no lo va a tener A Paolo Guerrero ¿No? No, no Hay un último recurso Al que va a apelar Paolo Guerrero Que ya está en Europa Tratando de gestionar Justamente esa cuestión Pero Gareca Ha sido claro Ya no pensamos en Paolo Son los que están Para jugar la Copa del Mundo Bien señor Un abrazo grande Como siempre Mariano A todos los chicos De 1905 La confitería de Boca Es extraordinario Es un lugar Bárbaro Cuando venís a la Cacha de Boca Tenés que pasar por 1905 No solo por cómo te atienden Por las ricas cosas que cocinan Sino por la atención de Mariano Y todos los chicos allí Así que muchas gracias Por supuesto que ha llegado La comida para Jón Ha llegado la comida para Soria Ha llegado la comida para Godoy Ha llegado la comida para Samantha Llegó la comida para todos ¿Eh? Así que muchachos Menos para mí Que estoy a dieta Por supuesto Así que Mariano Un abrazo grande Y cuando venga la cancha de Boca Ya sea ver a Boca O ver a la selección Pase por 1905 Y vaya de parte mía A ver a Mariano ¿Eh? Un lugar bárbaro Se alejó de hacer La entrada en calor La selección argentina Lo propio hizo Haití De un momento a otro Saldrán los equipos Al campo de juego Querés tener Cero kilómetro En FIAT 100% financiado Con los amigos de Taraborelli Envía desde tu celular La palabra FIAT Al 22210 Y los primeros 30 mensajes Tienen un descuento De hasta 30 mil pesos Y regalos sorpresas No esperes más Andas FIAT Al 22210 Tener tu cero kilómetro En Taraborelli Es más fácil Señor ¿Quién se llama? Para darte dos datos Que tienen que ver Con la selección Dos datos curiosos De los 32 equipos Que van a Rusia Argentina es el segundo seleccionado De mayor edad En promedio da 28.7 Y el primero es Costa Rica Con 29 años de promedio El otro dato En cuanto a la altura del plantel Argentina está en el puesto 29 Con 1.78.7 de promedio Solo tiene abajo En cuanto a altura Japón 1.78.4 Perú 1.77.8 Y Arabia 1.77.3 Sabián El fútbol moderno hoy O el fútbol europeo Que vos lo conocés muy bien Y lo seguís permanentemente Por tus actividades Hoy requiere A ver La selección argentina Es una selección Entre comillas Con experiencia ¿Requiere experiencia? ¿O requiere juventud Por la velocidad Por el dinamismo? Yo creo que más allá De las edades Que para mí No son determinantes Necesitan jugadores Que puedan entender Primero lo que quiere El entrenador Y segundo Poder resolver Dentro del campo A través de algo Que anoche hablábamos Que son los hábitos De aprender De enseñar Y de ser convencido Yo creo que la edad No es fundamental Evidentemente El jugador más joven Puede tener más resistencia Pero ya Ha cambiado Han cambiado Han cambiado la manera De entrenar Yo creo que no hay Demasiado por Por marcar De ese aspecto Si es fundamental Lo que cuenta Beto En cuanto al promedio Porque evidentemente Hay mucha experiencia Y hay jugadores Que están acostumbrados A jugar Este tipo de partidos Partidos de selección Hoy evidentemente Con un rival Que es mucho más débil ¿Te animás a completar Una oración? Sí Argentina va a jugar Un mundial Con los mismos jugadores Desde los titulares Estoy hablando Que disputaron La final del campeonato Del mundo pasado Pero con cuatro años Más grandes ¿Se gana O se pierde? Se gana Se gana Se gana Porque fue una experiencia Dura A ver Perder una final Y mucho más Como se dio la final Tenés que ser demasiado Iba a decir tonto Pero tenés que ser Demasiado disperso Para que Eso no te deje Una enseñanza Y me parece Que el seleccionado Argentino Y varios de estos futbolistas No solamente Quieren revancha Que en todo caso Es una cuestión También inelente Al ser humano Sino que han aprendido De cómo jugar Es más Yo te diría una cosa Gaby Tengo entendido Que Messi En alguna Que otra charla Con San Paoli Reconoció El trabajo táctico De esa vela Porque se hablaba De la línea de tres Se hablaba De la valentía De la ambición Del protagonismo Cosas que al jugador Argentino le gusta Pero Messi le dijo Ojo que nosotros Llegamos a la final También Defendiéndonos fuerte Siendo ordenados Y eso fue un intercambio Y eso fue un reconocimiento El trabajo de Sabela Que quizás durante el proceso No se lo reconoció tanto Pero que a la distancia Algunos jugadores de la selección Incluyendo a Messi Reconocieron Que el Mundial fue De primera fase De los jugadores Y de segunda fase De los entrenados Tengo problemas De filtraciones En la terraza De mi casa Tengo que solucionarnos Marcelo Rápidamente Gaby Te recomiendo Netcolor Techos Flex Forma una membrana Elástica Impermeable Que aísla tu casa De la lluvia Y la humedad externa Yo lo sé Es fácil de aplicarse Que rápido Es transitable En dos manos En dos manos Trabajo terminado El C, 7 Bor, 20 Nason, 17 Tanón y 13 Cantab. Bien señor, Beto afuera, tenemos mucho público todavía. Sí señor, todavía mucha gente en las afueras de la voz moneda, todos corren, todos quieren ingresar al estadio. Hay una bandera enorme, de punta a punta, de fin de cancha, fin de cancha, de tribuna a tribuna. Sobre el costado de los palcos, aquí en la cancha de Boca, vamos por más. Las dos estrellas de Argentina, Fabián, un enorme trapo con los colores albicelestes. Y casi cubriendo una cuarta parte del campo, más larga que ancha, para que en una vista aérea, hoy que está muy de moda, se pueda notar que la cancha está distinta. Bueno, Upa, Upa ha explotado, muy cerca de la gente, piroteña que han puesto al costado de la salida de los futbolistas de Argentina, salen los suplentes. No sé si ha sido el viento, lo ha explotado, muy cerca de muchos agregados. Piroteña, al costado de la cancha, salen los suplentes argentinos. Los primeros de salir y cruzar la cancha, por el mismo lugar de donde sale Boca, Chima Becachese, confirmado, por lo menos hasta el Mundial Becachese, y no así Pablo Aymar, no lo ve a San Paolo todavía, al técnico argentino. Está Decio, está Matías Mana, parte del cuerpo técnico de la selección argentina. Decio que debe estar pasando un momento difícil hoy, porque han operado a su hermano en Bolivia, creo. Sí, en Cochabamba. En Cochabamba, una descompensación de salud que tuvo, ¿no? Sí, ha tenido ese problemita. No conozco hasta ahora cuál es el parte médico, pero sí debe estar perturbado por eso. Bien, están los árbitros. ¿Los árbitros de dónde son, chicos? De Paraguay, Arnaldo Zamaniego, el árbitro principal, en línea número uno. Darío Gaona, en línea número dos. Rosna y Aquino, el cuarto árbitro argentino, Fernando Chenique. Camiseta roja, la de Haití. Números azules, pantalones azules con algún vivito blanco a los costados. Medias azules, perdón, medias rojas, con vivos azules arriba. Lleva el comentario de Haití, verde fluo. Y moreno, el arquero Johnny Placid de Haití. Bien haitiano, ¿eh? Una venda blanca, bien colorido para que se lo vea, dirían, en el barrio. Ahí viene Argentina. Falta la Argentina, ahí aparece Messi. El capitán argentino. Mirá los haitianos. Le hacen la reverencia a Messi, ¿eh? Y a todos los jugadores argentinos. Claro, para los futbolistas de Haití también, Fabián. Tener a la envergadura de los jugadores argentinos que triunfan en el mundo, también es un sueño cumplido, ¿no? Claro, juegan contra el póster, ¿no? Y no debe ser sencillo tampoco. Es estar en DINN, más o menos, para estos jugadores. Allí van a la cancha, la bandera argentina de punto, la bandera amarilla de FIFA flameando. La Argentina, Haití, Haití, la Argentina. La terna arbitral de Paraguay, el cuarto hombre argentino, Fernando Echenique. Agente Beto, ¿se apura o ya ingresaron todos a la bombonera? Quedan algunos pocos todavía de las afueras que corren para ingresar, porque escuchan todo el interior que hay adentro, la gente que ya está casi toda. Deben quedar 200 en los valles afuera de la bombonera. En Pisa, vaya a estar remático, yo no vasca. Represento oficial, Brickton y Fines, dones, 50 años al servicio del automóvil. En Pisa del Valle, 4734, teléfono 4847-1692. Le va a entonar el himno nacional argentino. Se había anunciado la presencia de Soledad, a quien yo por ahora, yo no la veo. Primero el de Haití. Ah, el de Haití primero, ok. Aplausos y respeto. Para el himno, para el himno, ahí está Soledad. Soledad Pastoruti, la sole, sin poncho, pero con una boina, entonará las estrofas del himno nacional argentino. ¡Soledad Pastoruti! ¡Gracias! 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 No tienen los elementos esenciales, ¿no? Ni en la salud ni en la educación y muchos de estos chicos perdieron a su familia y fueron abandonados en orfanatos y Argentina se convirtió en un receptor de estos niños que han encontrado en un hogar que, lamentablemente, la furia de naturaleza les quitó, les arrebató en aquel momento. 310.000 víctimas dejó el terremoto y una tasa de mortalidad de 40 años, Haití. Bien, allí se van a entregar una condecoración a Macherano, ¿no? Camiseta 143, imagino que son las participaciones de Macherano con la camiseta argentina, ¿no, Tommy? Correcto, David, con este partido Macherano se convierte en el jugador con más presencias en la selección argentina. Es verdad que uno considera que Macherano hoy no está para ser el volante en un mundial de la selección argentina. Ahora también hay que dar un dato, junto a Messi es uno de los futbolistas más aplaudidos de esta selección y más reconocidos por el público y en la cancha de boca, Fabián. Y una ovación cuando la voz del estadio lo nombró Macherano y la ovación fue superada por la de Messi, obviamente. Messi, el capitán argentino, Johnny Placid es el arquero haitiano que saca dos cuerpos, Johnny Placid. A Messi se están en la mitad de la cancha realizando el sorteo por el paraguayo Arnaldo Zamaniego, el árbitro del partido, el grandote, Placid, el arquero. Sí, es una moneda al aire, Placid, David, ¿eh? Lo recuerdo de la Copa América en Estados Unidos, donde no daba demasiada seguridad, pero es uno de los jugadores, junto a Nasson, que más partidos tiene en Haití y que son los símbolos de la selección haitiana. Un metro noventa para Placid. Tiene un estilo físico. Ayer estábamos hablando en la radio. Allá Turé, ¿no? Una contextura física similar. Sí, sí, Caderón, Pulón, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. No parece un futbolista. No, Turé es una cosa increíble, ¿no? Pero qué calidad, ¿eh? Uno de los jugadores más lindos que ha traído el mundo del fútbol. Bueno, la contextura física de Johnny Placid es parecida a la del ex hombre del Manchester City. Está parado Haití, si viene solamente una foto y no empezó la película, con 4-1-4-1. Tratando de que haya por dentro mucha gente para empastar la circulación de Argentina que va a tener como protagonista a los jugadores por afuera, ¿eh? Por eso me parece que Salvio ha sido el elegido sobre todas las cosas. Cautab es quien va a mover, es el pelilar, ¿conocemos? Sí, exactamente. Cantab, nacido en Canadá. Solamente 4 de los 11 titulares nacieron en Haití. Son todos nacionalizados haitianos, su gran mayoría, ¿cebo? Sí, la mayoría hijo de haitiano, madre o padre haitiano. El padre o la madre de la otra nacionalidad donde nacieron. Por eso se decía que 4 de 11 solamente nacidos en la isla de Haití. Bueno, señores del público argentino, canta que el que nos salta es un inglés. Una muy buena fiesta, se está viviendo la bomburera. Vamos a ver Haití, va a ir contra el arco de caballero. Le está dando la espalda a la 12, caballero. Arco que ya en alguna vez estuvo el ex arquero de Boca hace mucho, mucho tiempo y muy chico él. Va para el riachuelo de la Argentina, va a mover. Cautab se va a poner en marcha el partido. Atrás está Brian Alcé. Nueva Haití, señores. Se está jugando en la despedida de la selección argentina. En el ocaso largo, Emelial Cherón. Arco arriba, Tomendi. Cierra de cabeza la banda afuera. Por el costado lateral. Por el costado izquierdo corresponde al pie en el comienzo del partido. Alex, Cristian, entrega atrás la pelota para Borba. Haza atrás entregando para Cherón. Cherón al medio para Alcé. Alcé entrega otra vez para Borba. Haza atrás entregando la pelota para Cherón. Cherón entrega al medio para D. Este es el que juega en Chile en el Wanderer. Santiago Wanderer. Arriba largo, pelotazo que ya devuelve. Cerrando Tanque a Fico. La pelota queda abierta para Nasson. Atiene Nasson. Ahora el mano a mano. Ahora el jugador argentino, Diva Día. Se la manda afuera. Rebota la pelota. Reduce Nasson. Se va afuera por el costado. Para la Argentina que ya lo hicieron para Facio. Lo mira Facio. Sale jugando el segundo central. Entregando para Otamendi. Ale de su campo de Argentina. Otamendi se frena. Ale a presionar en la salida. Zanon. Alón por el costado izquierdo para Tegra Fico. Tegra Fico el pedido para Macherano. Arranca Macherano. Círculo central. Pero a Cero está el partido en el comienzo. Aquí en la bombonera Argentina y Haití. Pelota abierta a la derecha. Sale Salvio. Que finalmente es titular Salvio. Entrega otra vez al medio. La pelota para Macherano. Macherano entrega atrás. Ale jugando prolijamente con Otamendi. Otamendi Facio a la izquierda. Para Tegra Fico avanza Argentina. Y María. No tanto vértigo. Más toque. Arras de piso intenta en el comienzo de la selección nacional. Fabián. Y un juego más posicional. Que tiene una distribución táctica 4-1-3-2. Lo Celso jugando delante de Macherano. Y Macherano jugando delante de los centrales. Círculo central. Otamendi vuelve atrás. Entrega para Facio. Cero a cero. Esto recién comienza. Minuto y medio. Pelota a la mitad de la cancha. Limpia la pelota a Lo Celso. Lo Celso para Messi. La pasión porque la tocó a Messi. Primera intervención. Del capitán argentino. Queda la pelota por el medio. Sale Brian Alcé. Alcé con el balón. A la derecha para Alcú. Tiene larga Alcú. Termina cerrando y mandándola fuera por el tostado. Le dedico Facio frente a los bancos de no suplente. Lateral que corresponde por la derecha. Para ahí tiene el comienzo del partido. En Tarjeta Plata Esteves. Tenés lo que querés por solo 999 pesos mensuales. Préstamos en el acto con la mejor cuota. TarjetaPlata.com. Efectivo al instante. Somos Radio Mitre. Somos el Super Mitre Deportivo. Pelota para Higüeyn. Entrega Higüeyn por el medio. Botea el delantero argentino. En campo nacional. Salió de la derecha. Entregando la pelota de primera. Para que ya juegue la teca Salvio. Salvio atrás. Entregando para Otamendi. Otamendi corto. Para que se muestre y juegue con el balón Lanzini. Lanzini. Entrega para Bacherano. Todavía en el círculo central no avanza demasiado. No tiene profundidad Argentina. Estudia su rival. La selección de San Paoli. Con los brazos cruzados y equipo de gimnasia. Sigue parado en el banco de los suplentes. Por el costado Tagliafico. Tagliafico avanza. Entregó para Di María. Buena pared. Para Tagliafico. Que va al fondo. Cierra. Arcú. Garnes. Arcucho en el piso. Lo mató fuera por el costado. Lateral para la Argentina. Rápido. Lo hicieron para Lo Celso. Lo Celso entregó atrás para Bacherano. Bacherano toque corto para Messi. Parado de 10. El capitán argentino la tiene Messi. Messi en el mano a mano con Alcé. La sacó de zurda afuera. Tagliafico enganchota en el vértice de la izquierda. La tiene Tagliafico. Tiene que volver atrás. Claro. Porque Haití. En este sistema que marcaba Fabián Godoy. Está defendiendo con 9 hombres Fabián. Claro. Un repliegue masivo. Un repliegue además. Que trata de quitarle la circulación a la Argentina. Que por ahora la mueve con mucha paciencia. Alta. Por izquierda. Contra Tagliafico. Pero quedó sentido el tiro libre para la Argentina. Por el costado izquierdo en el comienzo. Lo hicieron rápido el tiro libre. Llegaron atrás para Pacio. Pacio. Para Bacherano. Bueno. Todos los argentinos. El campo rival. Pelota por el medio. Avanzaba. Y le cometieron falta. A la pasada. A Tagliafico. Señores. Tiro libre que corresponde a la Argentina. Cerca del área. En el comienzo de la noche. El sol que derribaron. Para la Argentina. El tiro libre. Claro. Ya casi. Está descontextualizado el partido. ¿En cuánto? En cuatro minutos. Diez jugadores argentinos. Cerca del área de Haití. Once con el arquero. Jugadores de Haití. En su abio defendiéndose. En el primero de Argentina. Fabi. Es un partido que nos imaginábamos que iba a pasar así. A Messi de zurda. Garty se da a mi izquierdo. Tiene ángulo Messi. A ver cómo trabaja esta pelota. Parada Argentina. 0-0 con Haití. Estará el primero aquí. Esperamos y queremos. De una gran golida de Argentina. A venir el centro de Messi. 0-0 en la bombonera. Agazapado Placid. Viene el centro de zurda de Messi. Se pasaron todo segundo palo. La termina despejando. Cristian. La sacó la media luna. La metieron otra vez adentro. Fácil. Guaín. El remate al arco Placid. Tony Placid. Se quedó con la pelota Fabián. Una defensa no muy buena de Haití en la primera instancia de la jugada. Pero tampoco le quedó claro al equipo argentino como para que realmente le haga daño a su rival. Un remate mordido. Sin demasiada precisión de Higuaín. Que no la tomó bien. Cierra circulares con punta de Vidya Canadi. Andijo demandado ser ese de en contra los enemas. Fimundo Tom. Presiona Messi a D. La saca D. Un pasión del piso a D. Ganó y entregó para Arco. Arco por la derecha. Se viene Haití. La primera para Ana Sopa. Contra la racha. Ana Sopa. Amaro Garón. Tregó dentro. La pelota para Cautab. Palme de nudo por afuera. Falta. Lo agarró del pantalón. Creo. Sí, señor. Perfecto. En línea de aquel sector. En uno. Darío Gauna. Es el uno. No, chicos. Correcto, Gaby. Agarrón del pantalón. Tiro libre. Señores, para la Argentina en el fondo. Vindame saludos para hoy. Dejón, Vinduras. Vinduras con nanotecnología que cuidan tu casa de virus y bacterias. Otro producto de Vinduras hay que... A la Argentina. Alcina por la derecha. Balón que tiene Otamendi, Otamendi. El círculo central entregando para Macherano. La pica a la derecha. Abierto Salvio. Entre contacto Salvio con la pelota. Entrega el 18 atrás. Otra vez el balón viene para Lanzini. Lanzini un poquito retrasado para mi gusto. En el comienzo del partido, Javier. Sí, parte en la derecha. El futbolista que más balones ha tocado hasta aquí es Javier Macherano. Alcerano por el medio. Perdió la pelota. Recupera Alcé. Alcé entregó el medio para Eribó. Para Eribó. Otra vez entregó el medio. Buena recuperación de Lanzini. Tregando atrás para Camachero. El arquero argentino con los pies se entrega para Otamendi. Otamendi del fondo. 0-0. La Argentina y Haití en 6 minutos de la primera parte. Omica. Proveedor de resistores para Industrias Líderes. 4-8-5-4-0-500. Omica. La lata de cerveza negras. Un golazo. De un lado de la base. Y se emplea el toque. Otamendi algo de Zampadol y Corazón. En ropa deportiva parado. Brazos cruzados. No hay indicaciones el técnico del seleccionado argentino. Arranca Lanzini. Rompió. Tregó para Messi. Va de 10. Messi por afuera. Gran pasa. Di María lo tiene de zurda. Está afuera. Cruzado Di María. Salió rápido Argentina en esta. Aceleró. Dejó el trotecito y el pase corto. Salió rápido Lanzini. Lastimando. A mí me gusta. Para Messi. Messi de 10. Abrió la izquierda para Di María. Le dio cruzado. Desviado remate. Primera llegada para la Argentina. Fue ya. Este es el encuentro que pretende Zampadol. Y que Lanzini y Messi puedan congeniar. Cambió en diagonal Lanzini. Encontró un pase confortable. Messi de Di María. Di María afuera. Se lo comieron. Agribo. Perdió la pelota cerca del árbol. Viene el centro. Alarga de Haití. Cierra Llerón. De cabeza. La entrega atrás. Para su arquero Placid. A devolver el arquero Johnny Placid a Haitiano. Ser líder de cero original y diferente. Calzado en Bú. Seguridad más confort. Nuestro líder a Jotos Pies. Calzado en Bú. Cero a cero. Argentina y Haití por mí. Tres siete minutos de la primera parte. El césped perfecto. Llegó la moto. Guadeñas hecho. Contro con el respaldo de Bundito. El Cisax. Sistema de seguridad. 52-39-0065. La libertad de sentirse seguro. Lacherano. Largo pelotazo para Messi. Messi está en el área. La picó. La pierna zurda. Grito muy suave de Messi. Una definición de salón. Se la entregó a las manos de Placid. Al margen de todo esto. Creo que Messi había arrancado en posición adelantada. Fabián. Yo creo lo mismo que vos, Gaby. Pero está encontrándolo muy rápido Argentina Messi. Lo está encontrando bien a Messi. Y a pesar de que un equipo pueda replegar y defender con tanta gente. Acumular no significa hacer bien ese trabajo defensivo. A través del doble cinco. Cuando no es Macherano. Es Lanzini. Los que lo encuentran rápidamente a Messi. El eje de Argentina es Macherano. Macherano juega sin oposición. Y cada vez que Argentina tiene que apoyarse en un futbolista. Lo hace en el ex hombre de Barcelona. También lo que hay que tener en cuenta Fabián. Estas libertades que le permite hoy Haití. O estas carencias que tiene Haití de presión. No las va a tener Argentina en el mundial. Absolutamente. Haití hace sombra para recuperar la pelota. La pelota la tiene Macherano. Macherano entregando. Atrás para la salida de Facio. Facio al costado izquierdo. Primero para Tegnefico. Tegnefico para Di María. Di María. Entrego otra vez atrás para Lochenzo. Lochenzo para Macherano. Claro, ahí no tiene impedimento la Argentina de tocar y mover la pelota. La tiene Messi. Arranca Messi. Messi con el balón. Se acerca de área. La saca a la derecha para Salvio. Salvio. En el cuerpo a cuerpo le termina ganando a Sanón. Va Salvio. La cambió toda de derecha a izquierda para Di María. El filio malamano con Arcú. A ver qué hace Di María. Desurdo mal punto. Rebota en Arcú y se va al corner. Y lo defina desde la izquierda para Argentina. En cada esquina, en cada shopping es por la... ...y todo para vivir el deporte. Es la primera vez en el partido que Salvio se para en posición de win derecho. Cuando Argentina no podía progresar con pases interiores, la descarga se hizo para el ex jugador de Lanús. A Messi con el corner. De la izquierda, arco del riachuelo. De la cero, la Argentina y Haití llegando ya a los 10 minutos de la primera parte. Tu equipo, tu pasión, tu gaseosa, seco. No sube lo de adentro. A Messi. Prefirió hacer el corner corto. La devolución es para él. Otra vez Messi. Juegan por afuera. Centro que viene el área. Una devolución. El espeje le queda a Lochenzo. Lochenzo por afuera. Le entregó la pelota para que arranque. Y deja el balón Salvio. Salvio atrás para Otamendi. Otamendi más atrás para Taino Fico. Para Macherano que se había quedado como último en el círculo central. Insisto. Son 10 jugadores argentinos en campo de Haití. Y 11 jugadores de Haití. Y 21 jugadores juegan de un solo lado de la calza. Más Salvio. La tiró por un lado. Fue por el otro. Ganó el cruce en el salón. Ganó. La manda el corner. Y una esquina para la Argentina. En cada fin, en cada shopping es por la intuado para vivir el deporte. Es el desafío de un equipo que juega masivamente en campo contrario. Los espacios que te niega el rival son los espacios que vos también te negás por ocuparlos. Por lo tanto, los tenés que fabricar. Y Salvio lo entendió a la perfección recién. De los zapatitos naranja es el Zini, ¿no? Sí, es el número 15. A Galcini que recién hizo el corner corto. Con Benzin, con derecha. Ejecuta el centro de cabeza. Higuaín afuera. En el punto del penal. Ganó Higuaín. Adelé. Ganó el jugador que juega en el fútbol chileno. Saltó Higuaín. Ganó el cabezazo. Se fue desviado. Fuera. Se es que no invita. Que corresponde a Haití con el partido 0-0 por Mitre. Con tarjeta shopping se matan hasta 100.000 pesos con mínimos requisitos. Acercate a nuestra sucursal. Y sin comparte eso que eres con crédito, Jet. Tarjeta shopping. Bundo con Bundo. Arriba de casa. En el coche. En el de ayer o en la moto. Como el Lubri Mota no hay otro. En todos los cintas ya adentro, Beto. Sí, señor. Absolutamente todos adentro. Contame algo de San Paolo y allí en el banco de suplentes, Tommy. Parado. Le pide a Di María que haga más diagonales. Arranca Messi. Messi de 5 a 10. Apiló dos. Santiago. Se mete Messi en el área. Está de surda el arquero Brasil. El arquero Brasil se quedó con el gol de Messi. Arrancó de 5 a 10. Hizo un slalom sensacional. Producó ese slalom que a Dey y Gerón se chocaran. Que hicieron un trompo y se cayeran uno encima del otro. Que Messi pase por el lugar de Dey. Le pegue cruzado. Y tape bien el arquero Brasil. Fabián. La idea de Haití es poner un jugador delante de la línea de 4. Justamente para evitar lo que hizo recién Messi. Sucede que Messi con su gambeta lo dejó desparramado al marcador. Después no le pudo enganchar bien el remate cruzado. Y por eso Brasil se quedó con el balón. Arribó con el lateral. Atrás entregando para la zona. Asa atrás para Dey. Ricardo Dey con el balón. Saca el costado izquierdo. Toda la pelota viene para este sector con Cristiano. Atiene Alex Cristiano. El balón atrás para Gerón. Gerón para su arquero Brasil. Lo presiona Higuaín. Sale con el pie las dudas de Brasil. Largo pelotazo con las espaldas de Taglia Pico. Sale Caballero. El arquero argentino. La puerta del aire y sale jugando. Con Credit Pass. Llevate hasta 100.000 pesos. Y participa por el sorteo de un TBL de 50 pulgadas. Por cada partido ganado de la selección en el mundial. Alenta con todo. Alenta con Credit Pass. 0800 103333 9009. Es del lado Haití Cebo. Da indicaciones. Marco Olan quiere que estén bien pegaditas a las líneas. Y que salgan rápido una vez que recuperan. 0 a 0. Argentina y Haití por Mitre. 13 minutos de la primera parte. Mayorista Medamax. Es el precio que busca. Es ahorro. Es variedad. Medamax. El líder en limpieza y perfumaría. A ti no también. Otamendi del círculo central. Entrega el costado derecho Otamendi para Lanzini. Lanzini se muestra. A entregar al medio Lanzini. Mascherano no. Prefirió jugar con Lo Celso. Lo Celso con el balón. Ahí está el triángulo. Lo Celso, Lanzini y Mascherano. Por afuera. Encontraron a Taglia Fico. Taglia Fico con el balón. De la izquierda. Vuelve al medio. Mascherano. Son los tres que manejan el funcionamiento argentino. Fabián. Y entran y salen permanentemente además. Pelota para Salvio. Para Salvio. Por la derecha. Es Lalo. De Borde. Centro y el turner. Salta y gana de esquina desde la derecha para Argentina. En cada gira y en cada shopping es Borla. Y todo para vivir el deporte. La posición de Salvio. Por sobre todas las cosas. Cómo la está ejecutando es una complicación para Haití. Al turner. Cuando Argentina, perdón Gaby, no puede descargar. Salvio es siempre una oportunidad de pase. Se va a pegar a la pelota. Por el costado derecho. Lanzini. Lanzini. Y Messi. La gente se paró. Para aplaudir a Messi. Que se acercaba al banderín del córner. Perdió la Argentina. El balón. La vuelve a recuperar. Macherano. Macherano por afuera. Lo encuentra Messi. Se le va. Picó el balón y se fue al lateral. Por el costado izquierdo para Haití. 0-0. Chicos de Guri Series Sanitarias para baños y cocinas. Chicos de ICA.com.ar. Cierras circulares con puntas de Lidia Carabian. Dijos de Matados. S.D. Encontranos en Diamantsteel.com. ¿Está bien? Sí. Ahora sí se puso más nervioso San Paolo. Y los gritos para los Chelsea. Para que se junte más con Messi. El debut de Argentina en el Mundial. ¿Tomi? ¿Es? El debut de Argentina será el próximo 16 de junio. Ante Islandia en Moscú. Sábado cae, ¿no? Sí. Correcto. Sábado a las 10 de la mañana. Y el señor. Hala salido de Haití. Y el penal para Argentina. Es un monólogo de Argentina. Es narrar qué es lo que hace Argentina con la pelota. Y en qué sector del campo de juego Fabián se posiciona a Haití, ¿no? Sí. Es más posesión que situaciones con esta posesión. Y por eso supongo que San Paolo no debe estar tranquilo. La pelota viene por el costado derecho. Sale jugando Caballero. Caballero con el balón. Entrega otra vez al medio para Fassi. Fassi sale jugando otra vez con Ruta Mendy. Ruta Mendy entregando el costado derecho para que se venga Lanzini. Lanzini va del mano a mano. Domina. Loca atrás para Lionel. La tiene Messi. Messi más atrás. Entregando la pelota para Fassi. Fassi por la izquierda para Taino Fico. Para Fassi. Levanta la cabeza. Sale por el medio. 0-0 la Argentina con Haití. En esta despedida previo al Mundial. Mañana ya rumbo a Barcelona. Se va a la Argentina. Por afuera Di María Valfideo. Garó la cuerda. Se fue hasta el fondo. Se está atrás. Está el primero. Uy, no la agarró bien Lanzini. Entrando atrás. Le queda el balón por el costado derecho. Argentina tuvo el primero cerca. Le queda Messi por la derecha. Se quiere meter en el área. Se para de zurdo. Viene el centro. Viene pasado. De cabeza cerró el Q. Quedó el balón en el área. Finalmente a Lochenzo. Lochenzo está acá. ¡Cachó! ¡Penal! ¡Penal contra Lochenzo! ¡Tiro libre! ¡Penal para la Argentina! Les digo algo rápidamente. ¡Algo rápidamente! A mí no me pareció. El árbitro no dudó. Marcó falta contra Lochenzo. A modestación para el jugador de Haití. ¡Penal para la Argentina! Me parece que ni cerca de ser penal estuvo fallar. A mí me pareció lo mismo. Un control fallido de Lochenzo. Pelota larga en el área. Y hasta el marcador levantó los brazos como para decir no hubo contacto o no lo toqué. Yo creo que si hay contacto no hay falta. Pero me parece que no hay penal. No hay penal. Le alarga la pelota. Y cuando va a rematar el jugador de Haití para despejar. Que termina creo que pegando, sí, al jugador argentino. Pero creo que no hay penal de ninguna manera. Es un contacto que no provoca falta o que no hay falta. Producto de cómo adelantó la pelota el jugador argentino. Y de un futbolista de Haití que se vio arrebatado porque no esperaba tener la pelota tan lejos y el jugador tan cerca. Bueno, lo cierto es que hay penal para Argentina. Y va Messi de zurda. Arco del riachuelo. Lo verá por primero Messi el riachuelo. Y el propio Quinquela para pintar su primer cuadro con el primer gol de Messi en la bombonera. A ver, va Messi. Se preparan las manos de Quinquela o las manos de Placid. Penal para Argentina. Va Messi. Manos en jarra. Malío. Penal para Argentina. Tres. Dos. Corta carrera de Messi. ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! De Argentina lo hizo Messi. Aunque Placid acertó el palo y le arrosó con su mano. Dejó que el cuadro oscuro y la pintura sea de Quinquela. Quinquela Martín paseando por los caminitos de la boca. Dirá. Ha hecho un gol Messi. De cara al riachuelo en la bombonera. Tendrá que ser mi nueva pintura. Aquellos que por turismo pasen algún día por Caminito verán esta obra. Es el primer gol de Messi de cara al riachuelo. De penal con la camiseta argentina. Como alguna vez lo hizo Maradona. Hoy lo hace Messi. Todo suyo Quintela. Pinte, pinte. En las manos de Placid no pudieron. Usted haga un cuadro de este gol. Lo hizo Messi. Argentino no se lo arriba. Solo con la intuición el arquero de Haití no pudo. Se tiró al mismo lugar donde fue la pelota. Pero la ejecución esquinada de Messi le venció la resistencia. Nos quedan dudas en la infracción. Hay contacto. Para mí no provoca la caída. O al menos no provoca una falta al mismo. Pero en todo caso Argentina pudo encontrar con este penal aquello que merecía largamente en el partido. Un dominio sostenido sin demasiadas situaciones o situaciones importantes. Y aparece Messi con el penal para romper el cero. Gana señores. La argentina uno a cero. Gol de Messi de penal. Es el primero en la bombonera de Messi. ¿No Mariano? Sí señor. Primer gol en la bombonera de Lío Messi con la selección argentina. Llega a 62 tantos. Va Messi. Messi se lo llevó en la rastra. Heribó. Pelota para afuera. Pide para Messi. Messi atrás. Estriga para Macherano. Macherano para Messi. No. Se para Messi. Claro. La argentina está haciendo lo que quiera. Es un pulmito. Es un barrio. Es de salón. La argentina lo está bailando. Haití. Era Fabián lo que presumíamos. ¿No? Sí. Además después del primer gol todo es mucho más fluido. Era un remate de Macherano de media distancia. Macherano no se animó. Pensó en el pase. Y lo encontró fuera de juego al capitán. Netcolor. Calidad que pinta. Una línea completa en pinturas arquitectónicas con respaldo del Coti. Y proteja a Souto con un comunicarte de Aston.com.ar. Pero empezamos a ver varias cosas. Primero, la comunión entre Macherano y Messi. Es permanentemente la búsqueda de Macherano, Fabián a Messi. Y Messi teniendo además movilidad, entrando y saliendo permanentemente. Necesita más de Lanzini, más aporte de Lo Celso, para que Messi cuando se mueva y quite la referencia, ese espacio lo ocupe a alguno de los dos. Después la idea de los centrales, Fabián, estoy hablando también de espacio, es intentar presionar lo más cerca posible de la mitad de la cancha y ponerle la cola atrás a los centrales. Esto es lo que decíamos anoche también, presionar fuerte tras pérdida o presionar fuerte cuando no se cierra la jugada en ofensiva. Para mi gusto, quizá le falte un poquito más de cambio de ritmo al juego argentino. Alar, se viene por afuera. Y Mariel, y Mariel entregó para Lanzini. Se frenó. Una pausa. Dejó para Taglefico, Taglefico con la pelota. Quiró sensacional. Maniobra está en el área. Se va atrás y lo tiene de sur. Alarmero, que le escapa y en la línea. Termina evitando el gol Cristian. Que termina salvando el team como el segundo de la Argentina. Y así estaremos hasta el minuto 90 o hasta que el relator se quede difónico. Pero la Argentina generará innumerables situaciones de gol con hoy. Yo creo además que, más allá de que la provocó una jugada de movimiento, de circulación, yo creo que el próximo gol que convierta a Argentina para que el entrenador esté satisfecho tiene que aparecer de esta manera. Por afuera, con mucha movilidad y con un jugador que quede limpio de cara al gol. Ahora la gente jurea por Iguain, ¿no? Impresionante el glitterío para el FIFA. Iguain salvió. Atrás para Otamendi. Insisto, 21 jugadores todos jugando de un solo lado. El lado, en la cancha de boca del arco, que da el riachuelo. Gana el argentino 1-0. Gol de Messi, de penal. Gatiene Messi, va entre dos. Perdió la pelota. Dale el porrudo, Ribó. Ay, Ribó. Entregó para adelante. Buen pase para Nasson. Nasson para Ribó. Se viene a Haití. Cortó y cerró pasión. Avila Bucano está en la mitad de la cancha de... Domina de la camión toda a la derecha para Arcú. Arcú. Arcú la tiró larga. Corre. Ribó no llega. Termina cerrando. En el fondo, Di María entrega atrás para Caballero. Va a ser el que menos va a enamorar, me parece. El arquero de Argentina hoy un espectador de lujo, Caballero. Sí, tiene un equipo de demasiadas carencias Haití. O para soñar con hacer algo aquí. Le robó la pelota a la Argentina. No pudo. Ni el cierre de Machirano ni el Dota Mendy. Pero apareció alguien para respaldarlo. Buen síntoma. La lata de cerveza es un golazo. Te olvidás del envase y se enfría el toque. Pelota larga de Messi para que corra Di María. Buen quita de Xerón. Exacto. Portugano entrega al medio para Elibó. Elibó para aquellos que lo siguen por televisión es el porrudo. Bien para Arcú ahora. Dale, ganó metiando. Ganó a la mitad de la cancha. No pudo lo hecho eso. Y dale, ganó un ataque también en Arcú. La gente también lo reconoce. Corta el nefito. Ganó que se arme un poquito más el partido. Al medio para Lanzini. Lanzini cortó en el círculo central. Pelota para Di María, para Vita Menopse igual. Pero no pasó. Valió jugando. Elibó. A ver si se anima a Haití. Abra y gana. De medio Lanzini. Pero fue falta Marca al Pito. Y lo libre para aquí en el círculo central. GPS Taller. La red de talleres que lo acompaña donde viajes. GPS Taller.com.ar. En Santa Teresita, Hotel Golf Internacional. Abierto todo el año. Y hay de San Paoli por así, señor. Ahora más tranquilo. Jorge San Paoli. Todos los aplausos en la jugada del gol se los llevó. Lo Chelso. Quieren que llegue constantemente al área. En realidad uno puede marcar algunas cosas. Fabián en el partido. Lo que está claro también. Como estaba claro. La superioridad que Argentina iba a ejercer frente a Haití. Es que no va a tener las mismas comodidades. Ni con Islandia en el comienzo del Mundial, Fabi. No, no. Islandia es un equipo mucho más. Con más argumentos que Haití. También se le va a plantar, supongo yo, en propio campo para cerrarle los caminos. Pero lo va a hacer seguramente con otra rigurosidad, con otra concentración. Con otras ideas tácticas también. Me parece también. Yo creo que es un rival incómodo para Argentina. Y que esto que lo pone hoy Haití puede ser un modelo, pero muy flojito. ¡Pelota para que rompa! ¡Tengratito! ¡Le pegó la puerta del desurro! ¡Arriba! La carremeta. Fíjate que es algo habitual esto que está haciendo Argentina. En los casos largos, desde la posición del volante o del 10, salpiendo la línea de los defensores. Para que alguien penetre por ese sector, Fabián. En el otro lado, Lanzini en la posición de Messi. Y Messi en la posición de Lanzini. Algo de lo cual también habíamos hablado ayer. De tratar de que ellos se puedan complementar. Le falta un poquito más de meterse en el juego a Alex River. GPS Taller. La red de talleres que lo acompaña donde viaje. GPSTaller.com.ar o MICA. Calofactores elíntricos blindados para todo tipo de industrias. 4-800-54-0500. Somos Radio Mitre. Somos el supermitre deportivo. Tienda Cancha de Boca. Está ganando la selección argentina. Gol de Messi. 1-0 de penal. Carto Azul se libera. 30 años y los regalos te lo llevamos. Llevate 30.000 pesos en efectivo. Y te regalamos un electrodoméstico. 0-800-9000. Está bien algo en el banco de suplentes de Haití Cebo. Ahora se sentó el técnico oriundo de Martinica. Hablamos de Cablan. Y las indicaciones para Nasson. Para que se anime a encarar un poquito más. La pica Messi. Messi. Al medio. Pelota. Para el ochentro. El ochentro de manía de volea. ¡Está! ¡Fuera! Besó la base del palo izquierdo del arquero Brasil. Es más. La besó significa querer que la tocó. Que la pelota rozó levemente en la parte del palo. Otra vez Di María entrando por izquierda. Le pegó de volea en esto. Más cerca. Para mí dio la base del palo. Que terminó yendo desviado el remate. Ahora ya no se juega solamente en un campo. Se juega en el área de Haití Fabián. También Lochelso en esta jugada. Y otra vez como destacaba Tommy. Lochelso pisando. Lochelso descolgándose para llegar con un segundo número nueve. Él en esa posición le puso el pase a Di María. Arroita por el medio de Arcú. Cae. Falta. Sí. Y lo libre para Haití. El primero del partido en campo argentino. Gana la selección nacional 1-0. Tarjeta plata. Efectivo en el instante con la mejor cuota. Este mes. Tenés lo que querés. Por solo 999 pesos mensuales. Pelota larga de Argentina. Quiso cruzar fácil. Le gritaron. Le dijeron dejar. Entraba. Cantab. La pelota se terminó yendo afuera. Saque de meta para Caballero. 25 minutos ya y el partido 0-0. Mayorista Veda Max. Es el precio que busca. César Orres Variedad. Veda Max. El líder en limpieza y perfumería. El césped perfecto ayuda. Voto Gudeñas hecho con todo el respaldo de Munditol. Sale jugando. La pelota fácil. 1-0. Gana la Argentina. Gol de Messi de penal. Entrega atrás para Otamendi. Cruza la mitad de la cancha Otamendi. A la derecha para Salvio. Otamendi se mete en el área. Ganó la cuerda. Enganchó. Y cerró la pierna juntos. Cristian para mandarlo al corner. Lo destina para la Argentina desde la derecha. En cada gira, en cada shopping es Borla. Intudo para vivir el deporte. Qué tranquilo se lo ve al técnico argentino San Paoli. Tendrá que ver el contexto. No es la eliminatoria. No se está jugando la clasificación. Pero completamente distinto. Si bien camina, pero no se vuelve loco. No se espera por allá. No está tan eléctrico. Corner corto para Messi. Messi mata al área. Saca el remate de zurdo dos veces. Después termina perdiendo otra mente. Ya quiere sacarle el área. Pero no puede igual a ir. Le quedó tan en el pico. Le quedó Marimanía. Perdón. Lo podía darle. Agarró para pagar y sale la contra de Nibó. Aquí en Nibó. Entrega al medio. Para D. Sale jugando del fondo Haití. Ganó una cero la Argentina. Con Demensi de penal. Aquí está otra vez Nibó. Nibó tocando al medio. Buena salida de Haití en esta. Lo buscaron por derecha. El escudo no llega. Vuelve el balón. Para acá va a lleno. Sale el arquero argentino. Pinta de saludos. Paredes con pinturas. Vida que pinturas con nanotecnología. Que cuidan tu casa de virus y bacterias. Otro producto de pinturas. Hay que ser líder. Cero original y diferente. De Calzado Mbú. Seguridad más confón. Nuestro líder a Jotos Pies. Calzado Mbú. Javier. Sí. Y el que ha cambiado también es Becachese. Directamente ni se levanta del banco de suplentes. Algo que antes no pasaba. Tenés razón. Pelotazo largo para Fideo. Se metió en el arco. Hizo el elegonal. Y María se frenó al córner. Para mí la córner. No, Arco. No estoy coincidiendo demasiado. Rorraldando a Madiego el árbitro. Para mí como no fue penal y cobró el árbitro penal. Esto era córner. Y María se queda mirando siendo el ché. Era córner. Se tiró con los pies para adelante y la mandó fuera él. Bueno, yo coincido en esta. Con Di María. Era córner. La televisión me parece que también genera algunas dudas. Tiene que salir el caballero. Uy, qué lejos que salió el caballero. Estaba todo invalidado. Fabián por posición adelantada. Para la Argentina el indirecto de hoy. Sí, sí. La pelota recién fue hacia la posición de los carteles. Impulsada por el jugador de Haití. Era córner. Y después Argentina quedó distraída. Y el caballero tuvo que jugar como un libero. Es más, está parado como un libero afuera del área en este momento. Claro. Por eso marcábamos que los centrales argentinos juegan casi en la mitad de la cancha. No sé si será para el rival hoy. O lo harán normalmente cuando el Mundial se dispute, Fabi. Y no sé. Será difícil, ¿eh? Yo creo que es un riesgo premeditado. Pero me parece que no va a haber suicidio, ¿eh? Aquí viene Messi, Messi. Por el que está derecho. Entrega para Macerano. Macerano para afuera, para Toto. Va Salvio. Salvio por la derecha, al fondo. Centro. Ahí lo tiene. Salió el arquero. Rebotó de él. Arco de guardecido. Yadé. Revienta hasta la mitad de la cancha. Está al caer. A duro el segundo gol argentino. Macerano. A la izquierda. Di María otra vez. Hacia la diagonal. Está fino. Di María. Lochenzo. Dos extralistas con la pelota. Va Lochenzo. Lochenzo. Tramó. Perdió. Vete de frente. Tagrafico. Ganó las cuerdas. Quiere llegar al fondo. Cierra. Arco. Alta para arriba. Tagrafico. Sí, señor. Correcto. El pito marca la infracción. Y no vive mi salida para aquí. El deporte. Los amigos. Una pasión. Gracias a Sergio. No suelo de adentro. Tuque. Flexible. Se paga así. Se paga plástico. Puro panor argentino. Contame algo. Allá abajo de San Paolo y Tommy. Bueno, que tienen el banco de suplentes. Agumán, Armani, Rojo, Ansaldi, Acuña, Mercado, Biglia, Vanega. Mesa, Pavondi, Bala y Agüero. La lata de cerveza Neidro es un golazo. Te olvidás del envase y se enfrió el toque. Con Ibuten, el dolor pasa y vos la pasás mejor. En la casa, en el coche, en el taller o en la moto. Como en Lubri Mota, no hay otro. Mayorista Medamax. Es el precio que buscas. Es ahorro, es variedad. Medamax. El líder en limpieza y perfumería. En cada skin, en cada shopping, es Sportline. Todo para vivir el deporte. Ahora te le quiero con Riquino. Sorti, premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. Va Sigalupi. Tiene el mejor servicio de comunicación para todos los argentinos. Va Sigalupi.com Pelota por el costado izquierdo. Salida y balón para Cristiano. Cristiano entrega atrás para Gerón. Gerón de primera para Grimo. Ale jugando el team. Pelota por el costado izquierdo. Malpizo, Barres. Anda fuera. Recruce viendo Lanzini. Qué trabajo extraño el que está haciendo Lanzini. Es el mismo que está haciendo en Inglaterra, Fabi. No, no, la Inglaterra juega de otra cosa, ¿eh? Juega más ofensivo, más por el costado. A veces inclusive parte desde la izquierda para que le quede el perfil para el remate. Aquí está arremancado para también tapar en despliegue los avances de Salvio. Juega también en función defensiva. Qué bien ganó la cuerda, Arcú, bien en centro, el área argentino cortó Mascherano. La mandó fuera por el costado lateral que corresponde a Haití, que parece animarse un poquito, Fabián. Sí, con sus carencias, pero tuvo muchas ganas, con mucho entusiasmo. Lluvia de papelitos por la cancha, siempre impecable. Y sopladores hechos con el respaldo de Bunditol. La pelota la tiene Higuaín, domina Higuaín. Higuaín por el costado izquierdo. Atrás se entrega para que se arma Argentina con Lanzini. Lanzini y Messi arranca del círculo central. La picó Messi por izquierdo. Ropi Higuaín para mano con el arquero Placid. En orden, Placid abajo. Barrilleto quedó con la pelota. Y es por el arquero haitiano. Es el que más laburo tiene, Fabián, ¿no? Sí, Haití hace algo inteligente. No lo puede sostener porque lo hace en línea y se expone. Claro. Pero le achica a la Argentina. Lo obliga a la Argentina a ser muy certero con los pases como recién Messi. Pero al jugar tan en línea... Cualquiera que pique a una diagonal lo deja mano a mano con el arquero. De hecho es lo que está pasando. Permanentemente hay un jugador argentino mano a mano con el arquero. Ahí tienen que estar pacientes los receptores. Ni Limaría, ni Salvio, ni Higuaín tienen que esperar ni adelantarse. Simplemente tienen que estar atentos a que Messi le dé la pelota en tiempo y forma. Eso lo va a hacer el 10. Puedo preguntar algo, pero de verdad lo quiero preguntar sin mala leche. Se lo voy a preguntar a Tommy. Tommy, Higuaín. Está un poquitito ancho, un poquitito nada más. Si le preguntás al cuerpo técnico llega en su mejor estado físico. A la vista pareciera que sí, ¿eh? La pelota viene por el contado izquierdo. Viene para el ochenso. El ochenso de borda. Céntrico ahí. Corre. No llega. La va a sacar de afuera por el costado. La pelota corresponde para la selección argentina frente al área. 1-0 está ganando gol de Messi de penal. No lo tengo muy visto, Higuaín. No lo veo permanentemente. No lo veo constantemente. Una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo en cancha. Cuando uno le ve la espalda. A ver, voy a ser frontal. Cuando uno le ve el culo, Higuaín, y parece que está un poquito ancho, Fabián. Por lo menos para mí. Pero bueno, yo creo que siempre fue igual, ¿eh? Ah, bueno, por eso. Siempre fue igual. La contextura de él es así. Sí, sí, es grandote, escadrón. Es un jugador robusto. Por eso podría... Como diría Juan Fernando Quintero, es nalgón. Claro, claro. La pelota viene por el costado derecho. Se le juega a dos años. Por eso yo pregunto. ¿Esta es la contextura física de Higuaín o está con algún poquito de sobrepeso? A ver, yo creo que está en su peso. Va, lo veo que está igual que lo veo todos los fines de semana, ¿eh? La pelota la tiene Messi. Messi por el costado izquierdo. Entrega Messi para atrás. Entregando la pelota para Teglacicco. Teglacicco más atrás para Pacio. Pacio con el valor. Entrega para Macherano. Macherano por el medio. Juega y entrega la pelota. Barotamente. Por el costado izquierdo. Bien Argentina con Messi. Messi de la izquierda a la derecha. Se le dejó en el pecho a Lanzini. Lanzini con el balón. Mano con Cristian. Pulga atrás con Macherano. Trastavilla. Macherano va a perder, ¿no? Ganó. Entregó para Sánchez. Ojo con Macherano. La rodilla me parece de Macherano. La derecha, ¿no? Me parece que tobillo derecho. Sí. Lo raspan de atrás. Me parece que lo raspan de atrás, ¿no? Ahí está recuperado ya Macherano. Es extraño verlo a Macherano caer, ¿no? Y cuando cae Macherano, uno que inmediatamente se pone Fabián en el estado alerta. Y sí, porque no es de este tipo de dolores. O al menos sigue y después cuando termina la jugada lo manifiesta. El dolor aquí se tendió rápidamente sobre el césped. Con Crévi para hacer este Mundial llevarte hasta 100.000 pesos y te regalamos una camiseta de la selección. A Messi, Messi, para Higuaín. Higuaín pivoteando. Salió por afuera para Salvio. Otra vez se entregó para Macherano. Macherano por afuera. Tenglefico, Tenglefico. Leó la cancha. Este es Di María. Mano a mano con Arcú. Por afuera. Vértice de área. Entrega de primera. Buena parejo. Lo Celso. Me encanta. Lo Celso. Y el córnar. Yendo al piso. Cerrando. Está encantando lo Celso, che. El 20 argentino. Y Giovanni Lo Celso. Está encantando. Me estoy empezando a enamorarme el 20. Tiro de tiro para Argentina. En Carragir en Caraballo. Vines Forna. Y todo para vivir el deporte. Hay córnar. Para la Argentina. Se levanta el público. Alguicelete. A ver en el centro. Desde el costado izquierdo. 1-0. Gol de Messi. De penal. La Argentina gana. Centro. La área. Devuelve. Arcú. Girándola hasta la mitad de la cancha. Se quedó el renebo de Tagle Fico. Falta contra él. Uno en pezón y al piso. El hombre de Nassac. Él es independiente. Y no libre. Salida para Argentina. Frente a los bancos de suplentes. Cierras circulares con puta de Vivian Canadi. Andijos demandados. NSD. Encontranos en Diamantsteel. Mundo. Comser líder. Es el original y diferente. Calzado en Bu. Seguridad más confort. Nuestro líder a cuatro pies. Calzado en Bu. ¿Qué te gusta de los Celso, Fabi? Sí, coincido. Los Celso jugando delante de Mascherano. Por momentos en la misma línea de Higuaín. Por momentos en la misma línea de Messi. Pero por sobre todas las cosas tomando buenas decisiones. Cuando hay que llegar sin pelota. O cuando hay que tenerla para pasarla. Con tarjeta shopping llevando hasta 100 mil pesos. Con mínimos requisitos. Tarjeta shopping. Mundo.com.ar. Messi entregó para Salvio. Para Salvio por la derecha. Y en el centro contra el área de Lanzini. Terminaron devolviendo. Y saca a Dibó. Dibó a la derecha. Falta de Tagliafico. Le devolvió la gentileza al Q. Agarrote está en el pico. Y se le ha molestado por el paraguayo. Que en la fiestita. Lo trajo tarjetitas para los jugadores de Argentina. Y lo libre, señores, para Haití. Elegí el fútbol. Elegí la emoción. Elegí por vos. Gaciusa Seco. No sube el nuevo adentro. Presiona el Ochenzo. Casi recupera la pelota. Y en otra mesa. Tras el balón para D. Lo presiona el Ochenzo de. De la banda fuera, lateral. Es para Haití. Por el costado derecho. Argentina. Gano 1-0. Chicote. Correciones sanitarias para baños. Y cocina. Chicote. Sea. .com.ar. Venturas.net.color. Con tecnología. Espesor. Plus. Alto poder cobritivo. Menos manos. Menos trabajo. Ya se mueven cinco suplentes argentinos. Tomi. Sí. Viglia. Cunha. Mesa. Ansaldi. Ibanega. Por la duda de Macherano. Imagino, ¿no? Sí. Por la duda, yo creo que no sale a jugar el segundo tiempo. Pinta de saludos parebes con pinturas vida que pinturas con nanotecnología que cuidan tu casa de virus y bacterias. Otro producto de pinturas hay que la lata de Samir Schneider es un golazo. Te olvidás del envase y se enfría el toque. Lo estoy siguiendo desde aquí a Macherano, Tomi. Y más allá de que ahora emprendió el trote, lo noté caminando con dificultad, con dolor. Sí, sí. Está con una molestia, ¿eh? Cada tanto se mira el pie derecho, es en el tobillo derecho. Por eso hay preocupación en el cuerpo técnico. Vía Taraborelli, número uno en ventas, atención y servicio. Conocer nuestras bonificaciones en taraborelli.com.ar. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Treinta y siete ya, del primer tiempo por Radio Mitra aquí en la bombonera. Argentina con gol de penal de Messi. Está ganando 21 a cero. Mariano, no te pregunté en la reiteración que viste si hubo, no falta. Contra el jugador argentino, Lo Celso. A mí no me pareció, Fabián tampoco. A vos, Mariano. Para mí hubo penal. Termina siendo una patada a la altura de la rodilla de Lo Celso. Cartazur se libera a treinta años y los regalos te lo llevamos. Llevate treinta mil pesos en efectivo y te regalamos un elector doméstico. Cero ochocientos, triple nueve mil. Treinta y siete. Uno a cero gana Argentina. Arranca Machirano. Machirano para Messi. Messi arranca de diez. Recibió cerca de cinco. La tiene Messi. Messi con la pelota. Descarga de primera. Para Tagrefico. Tagrefico por afuera. Otra vez jugando de primera por el medio. La Argentina. Vuelve para Machirano el balón. Machirano atrás para otra Mendy. Otra Mendy arranca. Está costando Argentina ahora encontrar algún que otro espacio, Fabián, me parece. Sí, sí. Los pases por adentro están cada vez más difíciles de hacer. Por eso pone mucho jugador adelante. Esto es lo que le quita a un equipo conducción. Cuando hay más receptores esperando la pelota que quienes la pueden pasar. A ver, Otamendi, Otamendi afuera. Sacó para Lanzini, Lanzini. Salvio ganó la cuerda. Bata el voto Salvio. Lanzini está en el área. Domina por el costado derecho. A ver si acierta en el centro. Centro. Rebote. Salido de Lerón. Lerón para Zaron. Zaron se adelanta. Entrega para Borb. Termina perdiendo. Recupera Otamendi. Machirano atrás para Caballero. Muy adelantado, Caballero. Esta es la idea también del técnico. Que el arquero sea casi un fulván, ¿no? Claro, un arquero libero que ocupe el espacio de un defensor. Y un defensor que ocupe un espacio de un mediocampista. Y así se vayan ganando superior numérica en distintas líneas. Hay que trabajarlo mucho. En Villa Valle está el romántico Chono Vázquez. Representante oficial Bristol y Firestore. 50 años al servicio del automóvil. Aristóbulo del Valle 4734. Teléfono 4847-1692. Gana argentino. Nacer un gol de Messi de penales. Quieren comer la espalda a Arcu. Arcu devuelve defectuosamente de cabeza. Va Iguain contra la media luna. Y botea el gane. Iguain. Golve la pelota. Debajo de su pierna. De su pie derecho, perdón. Entrega otra vez para... Salvio, Salvio para Messi. Messi al medio. Se encuentra con los chelzos, los chelzos. Messi, Messi. Un túnel en la puerta del área. Adentro. Era para pegarle Messi. Lo que casi voy a hacer yo. El que indique al 10. ¿Quién tenía que hacer? Lo estaba más lindo para arrematar de afuera que tirar. Ese pase. Que no prosperó. Lateral para el argentino. Lo sigue Mancherano. Mancherano otra vez. Entrega la pelota para que salga. Facio, Facio. Para otra vez. Y ganó el argentino. 1-0 la bombonera. Fiumres Lubianca. Calidad superior al mejor precio. Elija Fiumres Lubianca. Pelota para Otamendi. Otamendi. Otra vez. Entregando el balón para Cancini. Olmeca está de izquierdo. Se viene Tangna Fico. Tampica Tangna Fico. La tiró por el costado izquierdo. Era el chelzo el que buscaba Tangna Fico. Remote para él. Atiene el ex central. Olme otra vez el balón por el costado izquierdo. Tangna Fico. Entrega atrás para Facio. Facio para Otamendi. Otamendi arranca de 5 a 10. Otamendi abrió a la derecha para Salvio. Ganó siempre la cuerda Salvio. A dos manos Salvio. Con la marca del Jodor Borb. Entrega contra Benz al medio. Se le cierra ahora. Mucho Haití. Esa profundidad en pases en línea que le generaba mucha preocupación a Haití Argentino. No puede meternos ahora en este momento todavía. Bueno, por eso hay que ensancharlo. Tienen que jugar los jugadores bien pegados a la raya. Salvio, Tangna Fico, Di María, alguno de ellos. A ver. Salvio se muestra bien el pelotazo para él. Largo va hasta el final de la cancha. Centro atrás. Forzado. La sacaron a media. Va Iboahín. Enviendo a Gerón su propio error. Sale jugando el medio de quien arribó. Ahí arribó. Cae falta. La cubierta que fijo la infracción. Y lo libre, señores, en la salida. Y corresponde al conjunto de Haití. Lluvia de papelitos para la cancha siempre impecable. Y sopladores hechos con todo el respaldo de Punditol. Con Credit Pass. Llevate hasta 100.000 pesos y participás por el sorteo de un TVL de 50 pulgadas por cada partido ganado de la selección. Alentai con Credit Pass. Solicitaba el 0810-333-9009. 40 minutos. Está quedando 5 para el final. Presiona y termina ganando Eribo. Eribo en la lucha. Descuperó la pelota. Bien Haití. Eribo busca en el medio. Acautado. Fáltano. Que siga, dice el árbitro. De queda caballero el arquero argentino. Sale con tanga fico. Del fondo sale la celeste y blanca que gana 1-0 por Mitre. Net Color. Calidad que pinta. Una línea completa en Mituras Arquitectónicas con respaldo del Coatizar. Líder, 0 original y diferente. Calzado ombú. A Messi. Messi por el medio. De zurda la tira larga. Messi lo encuentra Di María. Di María con una chilena para que vaya Higuaín por el centro. Cerraba a 10. Le dio el arquero. El asistido se quedó con la pelota. A salir el arquero de Haití. El argentino 1-0 con Demesi de penal. Chicote, conexión y sanitarias para baños y cocinas. La marca argentina de mayor calidad. Chicote, sea.com.ar. GPS Taller. La red de talleres que lo acompaña donde viajes. GPSTaller.com.ar. No lo veo cómodo a Mascherano después del golpe, Che. No, no está bien, eh. Se nota que le duele. Está lidiando con el dolor. Además, estoy con Tommy que será difícil ver a Mascherano en el segundo tiempo, Tomás, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente no está caminando con normalidad. Por eso sigue calentando Mesa, Iglia y Ansaldi. Vamos a aprovechar el golazo de Messi de penal. Vamos a aprovechar el golazo de Taraborelli. Llevante un cero kilómetro Fiat con bonificaciones de hasta 60.000 pesos. Envía la palabra Fiat al 22.210 y te asesoramos. Te repito, Fiat al 22.210 y tenés un cero kilómetro. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Acompaña a la gente, Beto. Sí, ahora se canta, ¿sabe por quién? Por Gago. Por tu sector, Simu. El técnico de Haití, la indicación es, te digo que a pesar de la derrota, está muy conforme por lo hecho hasta el momento por los jugadores de Haití. GPSTaller.com.ar. Venínez Mouros Asociados. Grupo de Argentina que brinda consultoría, auditoría y programas de calidad en el sector salud. Mirá cómo será que Biglia no está para jugar, que todavía no está pronto para jugar, no está listo y es un hombre lesionado hoy, que no es uno de los que se está moviendo, que es el posible reemplazante de Machirano. Sí, te puedo sentar. En cada gine, en cada shopping es Borla y todo para vivir el deporte. Pinta de saludos, paredes con pinturas Vilaque, pinturas con nanotecnología que cuidan tu gasa de virus y bacterias. Otro producto de pinturas hay que... Eso marca que Biglia no está hoy para jugar, Fabián. No, no, no está bien. Pelota abierta por la derecha, la tienen a Sontes, Borla, senta larga de Argentina, de atrás. Salvio la mano de cabeza afuera, por el castado lateral para Haití, que en los últimos minutos... Casi inesperadamente se ha animado a jugar un ratito el territorio argentino. No me gusta el retroceso de Argentina. Lateral al área, la viene a buscar por el medio Bor, se le va afuera. Será bien cubierto por Paz, o sea que de meta para Argentina lo va a hacer Wilfredo Caballero. 44, se va la primera parte, gana argentino no cero, con el mes y de penal. Con tarjeta shopping, llevaste hasta 100.000 pesos en efectivo con mínimos requisitos. Acercate a nuestra sucursal y si compraste eso que querés con Crédito Jet. Bases y condiciones y sin tarjeta shopping.com.ar Otra Mendy con la pelota, cruza la mitad de la cancha, Otra Mendy, Otra Mendy a la derecha para Salvio. Me ha gustado Salvio hasta aquí, ha llegado al fondo, ha ganado siempre el lateral. Es verdad, y siempre, siempre tomando como medida Haití, ¿no? Sí, pero entendió que era necesario quedarse en la raya para amplificar, para generar esa amplitud. Y una vez que recibió la pelota, ganó por velocidad. Otra Mendy, Otra Mendy y Salvio, ganó por la derecha Salvio, a ver, en el mano a mano con Cristiano. Vuelve atrás y entregó para el ocherzo, que aparece más por la derecha, centro del ocherzo. No llega Messi, tampoco Di María afuera. O sea, que de meta para Haití, en un 44 y medio se va la primera parte. Vasigalupi tiene el mejor servicio de comunicación para todos los argentinos. Vasigalupi.com. A devolver, Johnny Placid, el arquero de la selección haitiana. Se va, señores, el partido se va. Zapaoli, tranquilo, Tommy. Sí, sí, muy tranquilo, mira el partido de brazos cruzados. Carta Sur celebra 30 años y los regalos no los llevamos. Llevaste 30.000 pesos en efectivo y te regalamos un electrón doméstico. ¿Qué esperas? 0800, triple, 9.000. Señores, el árbitro del partido, el peruano, Arnaldo Samaniego. Marca el final. Se terminaron los primeros 45 minutos aquí en la bombonera. Ahí habla Bachelano con Bess, con Igüey. Ahora sí se acerca Messi. Hay que estar atentos a Bachelano. Los fotógrafos cambian de lado. Se terminaron los primeros 45 minutos. Gana el argentino 1-0. Con gol de Messi de penal va a ser, sinceramente, muy difícil. Poder contextualizar el funcionamiento de Argentina en este primer tiempo. Y también será difícil de contextualizar los segundos 45 minutos también. Ha sido absolutamente todo de Argentina. Con buenos pasajes. Y con algunos pasajes regulares. Saludo a Messi. Que va a la Argentina. Y no en el primer tiempo, Argentina le gana. Haití por un tanto contra cero. Terminó el primer tiempo en Super Mitre Deportivo. Con los relatos de Gabriel Anelos. Y ya los jugadores de la selección argentina están en el vestuario sin amonestados en este primer tiempo. En el banco de suplentes, Guzmán, Armani, Ansaldi, Rojo, Acuña, Mercado, Viglia, Banega, Mesa, Pabondi, Bala y Agüero. Aplaudiendo a la gente. Se van los jugadores de Haití. Agradeciendo por el cariño recibido. También el técnico. Un solo amonestado. Se dio el partido que imaginábamos. Un equipo esperando y otro equipo proponiendo. Argentina tuvo buenos, regulares y malos momentos en esa postura. Salvio y Lochelso se destacaron. Además de la electricidad que provoca en la gente cada vez que Messi toca la pelota. Un equipo que va a jugar con pretensiones y con intenciones de hacer esto la mayor cantidad de tiempo posible. Es cierto. Adelante está Haití. No sé si esto lo va a poder hacer siempre. Pero es algo de lo que imagina Sampaoli pensando en la Copa del Mundo. Es el partido que imaginábamos, sí. Es el partido que se podía dar también. Que Haití vino a una fiesta. Bueno, nadie lo va a ocultar. Ni siquiera el propio equipo haitiano. Que aceptó la invitación. Que no había aceptado en su momento Nicaragua. Es verdad que la excusa es ver a Messi. Es ver a estos jugadores que se vayan con el calor popular. Y que a partir de eso haya una confianza, un respaldo que se lo muestre el público argentino en la cancha. Para soñar con emprender la aventura de la Copa del Mundo. Y que eso también sea un aporte, un plus, un espaldarazo. Un poquito de energía. Ahora, dentro de este contexto hay cuestiones futoleras. Cuestiones que servirán para que el entrenador empiece a tomar nota. Lo primero que quiero marcar es que Argentina jugó muy apegado a lo que pretendía Sampaoli. Líneas cortas, defensa subida, arquero libero, el 5 manejando los tiempos y la orientación de los pases. Los mediocampistas entrando y saliendo. Y Tagliafico, Odi María y Salvio proponiendo amplitud para poder despegar, para poder ensanchar a un equipo haitiano que se acurrucaba cerca del arquero. Bueno, esto es parte del ideario de Sampaoli. Esto no es algo azaroso. Esto es parte del ideario de Sampaoli y no es azaroso aún sabiendo que enfrente hay una selección muy débil como la de Haití. No digo que se hará siempre, no digo que se hará todo el tiempo, pero parte de lo que hemos visto aquí es lo que le gusta al cuerpo técnico de la selección argentina. Alguno me dirá con razón que muchos toquecitos por momentos aburren. Ese toquecito de entrar y salir del pase corto al pie, del pase rasante a corta distancia, que solo se modifica a partir de dos futbolistas. Dos futbolistas en el juego interno, uno Messi y el otro Lochelso. Lo pongo a Lochelso a la altura de Messi, aunque parezca un abuso y hasta una falta de respeto, porque el ex jugador de central entendió perfectamente su rol. Él se paraba geográficamente delante de Macherano. Él necesitaba ser una de las posibilidades de rueda auxilio o de sociedades con Messi. Cuando Messi inmantaba la marca, necesitaba una descarga y esa descarga era Lochelso. A veces a la misma altura, a veces a otra altura. Y hasta a veces Lochelso terminó parecido a la posición o en el lugar de Higuaín para cerrar la jugada como un número 9 o pasar la pelota en posición de número 9 hacia alguno de los costados. Destaco a Lochelso porque a Lanzini se le pide casi el mismo trabajo. Y Lanzini estuvo ausente, estuvo más disperso, estuvo más discontinuo. Lanzini y Messi es una sociedad que el entrenador quiere afiatar para el futuro. Y de golpe nos encontramos con que el que está más cerca de poder consolidarla es Lochelso. Usted me dirá, con justa razón, son 45 minutos y contra Haití. No nos podemos emocionar por esto. Pero son algunos rasgos que le permiten más al entrenador que al público, más al entrenador que al periodista, sacar algunas conclusiones. Higuaín jugó de 9, Higuaín jugó más de espalda que de frente. Higuaín casi no tuvo oportunidades personales. Cuando el equipo se comprime en 55 metros, el 9 sufre muchísimo. Si el 9 no sale de ese atolladero para que justamente un volante ocupe ese lugar, va a ser muy difícil que pueda tener oportunidades personales. Y por eso Higuaín no tuvo prácticamente tarea en estos primeros 45 minutos. Entrar y salir, amplitud, líneas cortas, defensa alta, arquero libreo y la electricidad de Messi. Lo que nos mostró la selección argentina en estos primeros 45 minutos. Un Mascherano muy protagonista como eje de la salida, como eje de los pases y como eje de la orientación de esos pases. Pero con mucha libertad. Cuando un equipo lo presione, cuando un equipo lo atore, cuando un equipo le exija tomar una decisión apresurada, veremos cómo responde el propio Mascherano o Biglia si se repone y cómo responde el equipo para colaborar. Y quiero destacar algo que no es positivo. Hubo una jugada que pasó en la intrascendencia porque no condujo a ningún lado. Una pelota que salió, gana por derecha, que mete un centro atrás, que Argentina no puede contener y que enseguida sale el balón largo de Haití para que el equipo pudiera contraatacarlo a la Argentina. ¿Cómo recuperó la pelota Argentina con Tagliafico parado casi de 10 cometiendo falta? Si a Tagliafico le hubieran sacado la amarilla que merecía haberse, haber recibido en aquella jugada del agarrón cuando cortaba un ataque prometedor del rival, Argentina se hubiera quedado con 10. Porque Argentina recuperó con una pieza y golpeando en lugar de anticipar. Y lo marco aunque sea una jugada intrascendente, porque Argentina, a pesar de jugar contra Haití, lo que debe procurar con este sistema es marcar de frente en ataque. Que los laterales regresen armados y que los marcadores centrales esperen de frente. Si Argentina logra, en estos días que quedan de trabajo, poder confirmar esto, San Paolo podrá hacer esto que hemos visto en el primer tiempo. Líneas cortas, defensa subida, guines y la electricidad de Messi. Hacerlo más tiempo, más oportunidades y quizás hacerlo más de lo que imaginamos. Señores, lo comentó por Mitre, esta victoria parcial de Argentina, gol de Messi de penal sobre Artí. El señor, ¿Avián? El más recuerdo era... ¡Hoyán, Godoy! ¡Hoyán, Godoy! ¡Hoyán, Godoy! ¡Hoyán, Godoy! Con mucha tranquilidad, Gaby. Caminó, como es habitual, él suele ser bastante... O utilizar bastantes gestos en lo que va del partido y habitualmente lo suele hacer en la selección argentina. Pero muy tranquilo el técnico de la selección. Hay que tener en cuenta esto de Mascherano. Eso sí ha generado algo de preocupación, tanto en el cuerpo médico como en el cuerpo técnico. Veremos si termina saliendo a jugar los segundos 45 minutos. Recordemos que Guzmán, Armani, Rojo, Ansaldi, Acuña, Mercado, Biglia, Banega, Mesa, Pavón, Divala y Aguero están en el banco de los suplentes. En Villa Vallesta, neumáticos Cholo Vasquez, representante oficial Bristol y Firestone. 50 años al servicio del automóvil. Alistubro del Valle, 4.734. Teléfono 4847-1692. En Tarjeta Plata este mes, tenés lo que querés por solo 999 pesos mensuales. Préstamos en electo con la mejor cuota. Tarjetaplata.com. Efectivo al instante. Se ha levantado un fuerte viento, Beto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Hay bastante viento que se ha levantado aquí sobre la bombonera. Déjame decirte que hubo mucho aliento para la selección argentina, sobre todo en la popular. Canciones, en su mayoría, de boca, adaptadas a la selección nacional. Sí, bueno, está la 12, ¿no? Los tirantes, aquellos, Beto, de Argentina, que están en el lado donde habitualmente está la 12. La 12 vestida de Celeste y Blanca, ¿no? Ni más ni menos, anhelo, así es. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Pintada y saludos, paredes con pinturas, vida que. Pinturas con nanotecnología que cuidan tu casa de virus y bacterias. Otro producto de pinturas hay que. Bien, por el lado de Haití, Sebo, bueno, 45 minutos con Argentina, la cancha de boca y Messi en cancha. La verdad, ser campeón del mundo para la selección de Haití. Sí, más que conforme se fue el técnico Marcolat, porque además le hicieron un solo gol y fue de penal. El equipo jugó como él quería, casi con dos líneas muy pegaditas cerca del arquero y sin pasar la mitad de la cancha. Así que se retiró conforme, como los jugadores que lo están viviendo, como una experiencia única. Ya hay dos jugadores que se sacaron la pechera y que se van a venir al campo de juego. El número 11, el delantero, Derrick Etienne, nacido en los Estados Unidos. Juega en el New York Red Bull, pasado en la Sub-17, Sub-20, Sub-23 de Haití. Y se va a venir a la cancha, Steven Zabá. Zabá es oriundo de Haití y es el único que juega en la liga del local, en el Violet Athletic Club. Van a ser las dos variantes que va a poner el técnico de Haití para el segundo tiempo. Te dijiste con el 11, Etienne. Y el 18, Zabá. Perfecto, ahora veremos entonces quién sale en la selección de Haití. Vamos a ver si vuelve Mascherano. Ya han regresado los suplentes de Haití, vuelve también Becacese. Que va a estar en el Mundial, era una de las dudas Becacese, ¿no? Pero bueno, va a estar... Tengo que pintar, Marcelo, en el exterior de mi casa y la verdad es que estoy cansado de tantos blancos y grises. Si quisiera pintar con colores más intensos, verdaderamente busco un cambio. Gaby, te recomiendo, NetColor Techos Flex. Forma una membrana elástica impermeable que aísla tu casa de la lluvia a iluminado externa. Yo lo sé, fácil de aplicar, seca rápido, es transitable en dos manos, trabajo terminado. Acordate, Gaby, Techos Flex de NetColor. Volvieron ocho suplentes de Argentina, ¿no? Y son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. ¿Se vendrán cuatro cambios en Argentina o no? A ver, ahí sale Acuña, que es el noveno. Acá vienen tres más, ocho, nueve, diez, once. Sí. Nos falta uno, ¿no? Sí, falta uno. A ver, ahí sale uno más, parece que es Agüero. Ahí está Pavón, el que faltaba. Sí, correcto. Pavón, en teoría están los doce suplentes yendo para el banco. Veremos si hay alguna modificación. Por la pilcha y la vestimenta, daría la sensación que no hay cambios en Argentina y que si la duda era Mascherano, Mascherano continúa. Pero esperemos. Esto es simplemente una adivinanza por la ropa de los suplentes. Quizás es alguno que no sea suplente y esté vestido como los suplentes si nos estamos equivocando. Pero a simple vista no habría cambio para este segundo tiempo para la selección argentina. Bufrut, te va a encantar tanto como a mí. Tiene una verdadera, tiene un verdadero sabor increíble. A naranja, manzana, naranja durazno y multifruta con toda la frescura de la fruta recién cosechada. Bufrut es una opción natural. Bufrut, una nueva opción natural. Bueno, a ver. Está Mascherano, ahí está. Sí. Nadimaría. Están los mismos, Gaby, eh. Están los mismos once que finalizaron el primer tiempo. Sí. Me llamó la atención, ¿quién es el dieciséis de Argentina? ¿O el dieciocho quién era? El dieciocho es Eduardo Salvio. El primero es el que fue a hablar con el árbitro. Sí, Salvio. O Lanzini. Lanzini es el quince, el de botines naranjas, que también pasó y algo le dijo. Se abrazó con el árbitro, le fue a hablar como que se conocían de toda la vida, que anoche estuvieron chupando un bermudo en algún bar de barraca. No, me llamó la atención porque no encuentro ni con Salvio, ni con Lanzini, una familiaridad con el árbitro Arnaldo Samaniego. Me parece que hay una variante, porque hay alguien que está pegado a la línea, pegado a Sampaoli justamente. A ver. Es el que precisamente le dijo al árbitro, le dijo al árbitro, voy a entrar. Me parece que es rojo, ¿no? ¿O no? Sí, no lo veo a Facio. Claro, es rojo. Sí, es rojo, rojo por Facio. Ahí está. Ahí está. Pasamos en limpio entonces, camiseta número dieciséis. Dieciséis. Ahí está el numerito que vio en él, pero que no lo encontraba. Exactamente. Camiseta número dieciséis. Marco rojo a la cancha, fuera el seis. Federico Facio. El zorro sabe por viejo, pero más sabe por zorro, ¿no? Algo así era el dicho. Yo soy como el chavo con lo dicho, no pego ninguna, pero algo parecido era. Bien. Ahí está rojo entonces. Y se vienen las dos modificaciones. Uno de los que salió es el siete Borbo, ¿no? Sí, afuera el número siete Borbo. A la cancha con la dieciocho. Esteve el Zabá y el otro que se retiró, me parece que es el número diecisiete. Sanón. Sanón y se va a venir a la cancha con la once de Rick Estien. Cierras circulares con Buda de Vivi y Canadi. Andijos demandados en ese de Encontranos en Diamantsteel.com. Bueno, está quedando todo listo para que mueva Argentina. Está Messi frente a la pelota. Gana argentino uno a cero. Gol precisamente del capitán argentino de penal. Para nosotros con Fabián aquí no fue. Para Mariano dijo, sí, hay contacto, hay patada. Es penal, ¿no, Mariano? Sí, sí, para mí es un claro penal, Gaby. Bueno, algo más Mariano para contarnos, algo que tengas por allí. Que van a jugar Perú y Escocia a las diez de la noche, otra amistosa internacional. Y mañana tenemos Japón frente a Ghana y Australia con Rusia. El domingo juega Brasil frente a Croacia en Inglaterra. Y así estaremos, por supuesto. Mueva Argentina, señores. Entrega Messi. Sí, qué sé yo, viéndolo por televisión estaremos, qué sé yo, escuchándolo por radio. Me encantaría. Alguna radio Globo lo transmitirá, qué sé yo. Pelotazo largo que viene a campo haitiano. Te vuelve y cierra bien al C. Atrás para su arquero Placid. 1-0 gana la Argentina. Se reanuda el segundo tiempo por Radio Mitre. La radio más escuchada en la Argentina. Pelotazo largo. Ahí está el señor Juan Bindi controlando todo. El hombre de las redes sociales de Mitre. Ah, es un éxito. Ese programa, no, programa no. Como ese es el Facebook Live ese. Mamita. El otro día me invitaron las cosas que te dicen. Ah, increíble. Muy bien, Bindi, eh. Lo felicito. Igual me dice, está enterando lo que estamos diciendo. Podemos decir cualquier cosa, ¿no, Juan? Perfecto. La pelota viene por el fondo. Sale jugando Otamendi. Argentina con Haití 0-0. La gente está callada. Está como en el teatro esperando que salga el actor principal y ese Messi. Pelotazo para Macherano que sigue en cancha. Atrás entrega para Rojo. Dándole minutos al ex estudiante. El otro día estuvo en el Estadio Ciudad viendo al Pincha. Y la clasificación de la Copa Libertadores de América. Dándole 3-1 nacional y más ni menos dándole vuelta, ¿eh? Importante lo de estudiantes. Pelota abierta a la derecha. A ver, corre Lanzini. Hasta el fondo Lanzini. No llega. Se es que de meta para Haití. Omica, proveedor de resistores para industrias líderes. Llámenos al 4-800-54-0-500. La lata de cerveza Schneider es un golazo. Te olvidás del embasis en frío al toque. Los cambios en Haití no cambiaron el dibujo táctico. Y el cambio en Argentina mucho menos. Es defensor por defensor. Rojo que jugó muy poco esta temporada. Necesita estar. Necesita rodaje. Y supongo que por eso Sampuari lo ha tirado a la caña. Lo de Rojo es darle minutos. Sin duda, Fabi. Casi roba la pelota en zona de ataque. Y Guayín. Recupera y sale jugando. Es interesante Alcé, ¿eh? El 15, el pelilargo. Para allá Alcé. Es interesante. Pelota abierta al costado derecho. Salé jugando. El balón bien abierto. Para que la tenga. Cautab. A él otra vez atrás. Entrega. Para Ricardo D. A D con el balón. Mano para Mil Messi. ¿No? Fue mano. Y trasceptaba Messi. El árbitro de Cusegui. Recupera Alcé. El volante central. Es Alcé. Síganlo. Es interesante. Tiene un botín de cada color. Sí. Un naranja y un amarillo. Sí, Fabi. Claro. Juega adelante de la línea de cuatro. Es lo que marcábamos en el primer tiempo. Es el Wilmar Barrio, ¿no? Claro. Juega adelante soltito en ese 4-1-4-1 que propuso Haití aquí en la cancha de Boca. ¡Valante! Tiramos. El césped perfecto ayuda a Motu Guadeñas. Hecho con todo el respaldo de Munditol. El mejorcito, me parece, ¿no? El que se destaca, Fabián. Sí. Prolijito, ¿eh? Hoy Messi sufrió el primer tiempo un par de intervenciones, pero se nota que es ordenado tácticamente, ¿eh? Es el taponcito, mirálo. Ahí está bien marcado. Está la línea de cuatro y está él adelante. Y después, ¿quién tiene? Otra línea de cuatro adelante y el único delantero. Es Nassó. La pelota la vieron a buscar. Lo Celso. Lo Celso entrega atrás para Rojo. Rojo. Barazo arquero, caballero. 1-0 en la Argentina. Gol de Messi de final en el primer tiempo. Abrió a la derecha para Lanzini. Me viene Lanzini. Le pasa toda velocidad a Salvio. Lanzini prefirió enganchar para el medio y tocar atrás para Messi. Va Messi. Lo viene a Messi. Entrega atrás para Lo Celso. Lo Celso mano a mano con el merenudo, el porrudo, el Ivo. Vuelve otra vez atrás la pelota para Rojo. Que no arranque la Argentina. Es despacito, al tranquilo arrancó la Argentina, Fabián. Sí, han tocado más Otamendi, Rojo, que Messi y Gonzalo Higuaini. A ver, más Cherano, más Cherano abriendo la cancha para Salvio. Salvio perdió. La va a recuperar el ex hombre de Lanús. Vuelve atrás con el balón. Entregando la pelota para Otamendi, Otamendi. Más atrás para Rojo, campo de Argentina. Tres minutos de partido, gana Argentina. Gol de Messi, 1-0 de penana en el primer tiempo. SISAC, sistema de seguridad. 52-39-0-0-6-5. SISAC, la libertad de sentirse seguro. A Lo Celso, a Lo Celso, izquierda entregó para Di María. Está lo limpito Di María. Y el árbitro dice infracción. Desde atrás, terminó comitiendo Cantab. Amor Estado, ¿no? El 13. Sí, el segundo en Haití, el segundo en cancha, Micael Cantab. Con Tarjeta Shopping, llevaste hasta 100.000 pesos en efectivo con mínimos requisitos. Acercate a nuestros sucursales y comprate eso que querés con CriptoJet. Tarjetashopping.com.ar El anterior, ¿quién fue? Adé, que convirtió el penal, Cebo. Exactamente, el número 4, Adé. Y ahora el 13, Cantab. En la casa, abre el coche, en el taller o en la moto, como en Lubrimota, no hay otro. Lubrimota, el nuevo lubricante en aerosol. Va a pegar Messi de zurdo, una pelota que va a caer contra el área. El arco ahora es el de Casa Amarilla. El arco de la 12. Gana Argentina unos 0, 5 minutos del segundo tiempo. Por Radio Mitre estamos. Mañana volverá a su programación habitual. Con Pablo Rossi, que participó un ratito de nuestra previa. Con Jorge Fernández Díaz. Con Cristina Pénez y con Eko Miguel Muñagi, que estarán hoy a las 11. Centro que viene a larga. Sacaron de cabeza, rebote, Lochenzo. Está en la puerta del área, encaró, falta. Esta me pareció más falta que la anterior. A Lochenzo, deja seguir el árbitro. Dale la contra, va a amagar. La dejó para Anazón. Cambio de frente. Se tiene que cruzar, Salvio, se le va afuera. Por el costado, el lateral. Es para Haití, por el costado izquierdo, frente al banco de suplentes Fabián de Sampaoli. Estas son las jugadas que pueden hacer desequilibrar el sistema o el modelo. Un contraataque que Haití lo quiso hacer con energía y con mucha dinámica. Tuvo que tirarse al piso, Salvio, en una arriesgada acción. Porque si prosperaba el contraataque de Haití, Argentina quedaba mano a mano atrás. En cada cine, en cada shopping, es Borla. Intudo para vivir el deporte. En la casa, en el coche, en el tallero, en la moto. Como en Luri Mota, no hay otro. Somos Radio Mitre. Somos el Super Mitre Deportivo. En la bombonera. Partido despedida de Argentina. Contame, recién hablamos del cronograma, Fabián. Me parece también interesante. Presión Higuaín, casi la quita. Nos termina quedando con el balón, Chenón. Las próximas horas de Argentina, ¿cómo son, Fabián? Viaja a Barcelona mañana por la noche, el 31 a la tarde, 19.30. Hace ya su primera práctica en el predio del Barça. Después hará doble turno, no siempre. Y posteriormente se viene el viaje a Israel y después del partido, el viaje a Moscú. Como decía Tommy, confirmándolo por Radio Mitre, no hay visita al Vaticano. En la casa, en el coche, en el tallero, en la moto. Como en Luri Mota, no hay otro. Tiene Messi. Messi con el balón, retrasado. Messi la cambia a la izquierda para que arranque Di María. Va contra la raya Di María, la aguanta sobre el banderín del córner. Este Di María se frena, aguanta el balón. El cierre es de Arcú. Se la mandó fuera al lateral. Se paró a Argentina, costado izquierdo. Lo va a tomar Tecna Fico frente a Larga de Placid. Tu equipo, tu pasión, tu gaseosa. Seco, no suene lo de adentro. Seis minutos y medio. Di María, di María atrás para los Chelsos. Chelsos para Messi. Es decir, retrasándose con la pelota ahora. Presionado, Messi. A la nombre, a la nombre. Lo presionaba y lo soltó. Desde atrás. El jugador Ivo vuelve otra vez por el costado derecho. Pelota para Lanzini. Lanzini para Salvio. La cubre y la deja salir Cherón. Saque de meta que corresponde para Haití. A ver, hago una pausa aquí. Siete. El primer tiempo tuvo buenos momentos de Argentina. Cayó sobre el final, pero casi ni cayó. No me gusta el arranque de Argentina en el segundo tiempo. En modo plano, Gaby. No haciendo las cosas que hacía en el primer tiempo. Lo Chelsos no participa. Lanzini errático. Di María en cuenta gotas. Y lo más importante. Messi no toma contacto con la pelota. Tu equipo, tu pasión, tu gaseosa. Seco, no suene lo de adentro. Mayorista Medamax. Es el precio que buscas. Es ahorro, variedad. Medamax, líder en limpieza y perfumería. La presión Argentina ahora. No los deja salir cómodo. Haití. La tiene Placid con los pies. Llegaba Messi. A cambio, a toda la derecha para Alcú. Salta Alcú. Contaigna Fico. Saltaron los dos. Se le fue al jugador de Haití. Lateral para Argentina. El exindependiente ahora en Ajax. Va a ser compañero de Magallán. Finalmente Magallán va a jugar en el Ajax, chicos. Hay grandes chances. Hay grandes chances de que Magallán vaya a jugar al Ajax. Le mandamos un abrazo grande. Nos está escuchando aquel corredor exitoso del automovilismo argentino. René Zanatta, Tommy. Un abrazo, Zanatta, que nos está escuchando. Tengo al flaco Ray aquí al lado, ¿eh? A mi gran René Zanatta. Le mandamos un abrazo que nos está escuchando. Tiro libre para Argentina. Le va a pegar Messi. Con Crédit Pass. Lleva hasta 100 mil pesos y participa por el sorteo de un TVLED. 50 pulgadas por cada partido ganado de la selección. Crédit Pass.com.ar. Pelota abierta por la derecha. Sale jugando. Lanzini no llega. Se pierde afuera el lateral. Marca el asistente número uno. Darío Gaona. El lateral por el costado izquierdo. Corresponde, señores, para Haití. Partido muy aburrido este segundo tiempo. Ocho del segundo tiempo. Argentino 1-0. Gol de Messi y de penal. Netcolor. Calidad que pinta. Una línea completa en pintura. Serguita y clínica. Con respaldo. Pelota por el medio. Sale jugando. Anticipa. Y manda la pelota afuera. Otra mente. Nuevo lateral para Haití. Ganamientos en terreno. Enemigo Haití. Frente a su banco de suplentes. Haití haciéndose fuerte en la bombonera y frente a Argentina. Falta. Le cometieron a Cristian. Y no libre otra vez para Haití. Que va contra el área de argentino. Llamativo retroceso futbolítico de Argentina. Muy laxo entró en el segundo tiempo a Argentina. Más laxo de lo que puede imaginarse uno teniendo en cuenta al rival. Son mejores cosas en la primera parte. Y en este segundo tiempo es como si no hubiese ingresado al campo de juego. Tabón por Lanzini para darle un poco más de vértigo. Podría ser. Yo creo que Lanzini es candidato en este momento. Centro el área de Argentina. Tres dedos. Arriba de cabeza. Venía Arco. Punto del penal. Saltó y ganó de cabeza Tamendi. Y le queda el balón otra vez para los chiles. Los chiles ayudando defensivamente. Sale jugando por la derecha con Lanzini. ¿Qué perdió? Había ir a buscar Messi. Sale Messi. Va entre dos. Arquea el cuerpo. Sale Messi. Todavía cerca de su propia área. Cada vez que toca la pelota Messi desata la locura del público argentino. Aquí en la bombonera. Se queda el balón para Di María. Di María Messi. Fáltalo. Cuida el pito. Fáltalo. Y cobró al 15. A Brian. Al C. Y lo libre para Argentina. Chicote. Conexión y sanitaria para baños y cocinas. La marca argentina de mayor calidad. Chicote. tarjetaplata.com.ar Se vienen los cambios en la Argentina. A ver si acertamos con Fabián. La pelota viene por el costado izquierdo de Di María. Se tropezó y se cayó Higuaín. Se quedó con la pelota. El estado del campo de juego. Pipa. Tranquilo. Te perdonamos en esta. La toma Placid. Sale jugando el arquero de aquí. En Tarjeta Plata este mes. Tenés lo que querés por solo 999 pesos mensuales. Pero estamos en el acto con la mejor cuota. Tarjetaplata.com. Efectivo al instante. Se viene Pavón, señor. Sí, uno de los Pavón. Camiseta número 22 a la cancha. Está agarrando Chacarita, ¿no? Tiró un nombre y pegó. Mirá la gente. Tirita por Pavón. Hablando Chacarita. El flaco Vivaldo va a ser el técnico del funebrero. Bien, por el flaquito. En este momento está para el cambio Lanzini. Vamos a ver si Pavón juega por derecha. O como contábamos con Tommy Dávila, juega como reemplazo de Ángel Di María. Yo creo que lo que debería hacer San Paoli ahora es abrirle bien la cancha a Haití con velocidad. Por un lado Pavón y por el otro Di María que participa un poco más. Higuaín que no lo ha hecho hasta ahora en el partido, Pablo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. La pelota la viene a buscar en la salida. Mascherano. Mascherano con Messi. Messi encerrado por Alicé. La pelota viene para Messi. Abrió las pilonas. Higuaín le queda a Messi. Messi afuera. Entregó la pelota para Salvi. A ver qué hace. Se frena. Aguanta el balón. La sacó otra vez atrás. Lanzini. Lanzini. Salvio. Otra vez entrega para Mascherano. Mascherano dejó correr la pelota para Tagrafico. Tagrafico. Para Di María. Se frena. Di María vuelve a empezar. Entrega con Lo Celso. Lo Celso más atrás con Mascherano. Mascherano con la pelota. Abrió y cambió todo a la derecha para Salvi. Se viene Salvi. Mano a mano con Cristian. Tiene que volver atrás. Entrega para Otamendi. Campo. De Haití. Otamendi pasó al ataque. Entregó para Lo Celso. Lo Celso. Di María de primera. Para Lo Celso. Para Di María. Toquetea Argentina. Intrascendente. Pero lejos. Lejísimo del arco de Placid. En una zona donde esta posesión es absolutamente inofensiva. A ver. Va Salvio. Salvio. Taco atrás. Entregó para Lanzini. Lanzini a Messi. Messi de 10. En perfil. En cancha. Se enriena entre sus tacos. Messi entregó otra vez para Lanzini. Lanzini en el área. Ahí por la derecha. Malfondo. Ganó. Centro. Está el arquero. Messi. ¡Gol! 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 Argentina lo hizo Messi. Ahora del otro arco. Para hacer un gol doble faz. En el arco que da a la Casa Amarilla. Se la llevó por delante. Derremetido a Messi. Atomó Salvio. Salvio ganó la cuerda. Al fondo. Tocaron la pelota. Con Higuaín. Desbordó el centro. Un gran anticipo. Oversivo de Lo Celso. Para mí la figura. Argentina. Lo Celso. Tapó Placidio. En el rebote. Messi. Llevándosela por delante. Convierte el segundo. En 13 minutos. Del segundo tiempo. Argentina le gana a Haití. Dos a cero. Con dos goles de Messi. El peor momento futbolístico del equipo. Apareció el talento de Messi. Apareció la sociedad con Higuaín. Apareció el Lo Celso con el número nueve. Y en definitiva. El rebote del arquero lo capitaliza Messi. Que había arrancado la maniobra. Y que la termina concluyendo. Insisto. En el momento. Más desmejorado del rendimiento argentino. Una sucesión de. Combinaciones. Individuales. Provocó que Argentina llegara al segundo. Bueno, ver los cambios. Pavón con la 22 por Di María, ¿no? Sí. Primer cambio. A la cancha Cristian Pavón. Camiseta número 22. Afuera Ángel Di María. Segundo cambio. A la cancha con la 19. Sergio Agüero. Afuera Gonzalo Higuaín. Con la camiseta número 9. Tercer cambio. A la cancha Maxi Mesa. Camiseta número 13. Afuera Manuel Lanzini. Camiseta número 15. Bueno. Reacomoda algunas piezas. Sí. San Paoli para empezar a probar. A ver. Higuaín. Salvo este desborde y este centro no anduvo. Projito. Lanzini. Tampoco anduvo algún desborde en el primer tiempo. Pero muy poco. Muy discontinuo. Arrancó para comerse a los chicos crudos. Y después se terminó cayendo. Y después probar, ¿no? A ver qué le puede dar Pavón. Pero claramente para el técnico. Hoy Pavón y Di María son lo mismo. Ayer decíamos. El reemplazante de Di María es Pavón. Y en este cambio San Paoli lo corrobora. Mesa por Lanzini. Mesa en la derecha. Mesa puede jugar como interno. Puede jugar como exterior ahí. Y puede jugar del otro lado. Lo imagina por derecha San Paoli. Y después es 9 por 9. Es un momento importante para ver realmente cómo está Güero. Aquellos que nos marcaban que en las prácticas estaba lento. Vamos a ver qué nos muestra hoy el delantero del sitio. Omica. Calefactores eléctricos blindados para todo tipo de industrias. 4-800-54-0-500. Carta Sur celebra 30 años. Y los regalos de los Llobazbos. Llévate 30.000 pesos en efectivo. Y te regalamos un electrodoméstico. ¿Qué esperas? 0-800-9-000. Está sentido Cantab, ¿no? Sí. Ahí se levanta dolorido. Camina con dificultad. Pero va a volver al campo de juego. Tarjeta plata. Efectivo en instante con la mejor cuota. Este mes tenés lo que querés. Por solo 999 pesos mensuales. 0-800-10-333-7528. Mayorista Medamax. Es el precio que buscas. Es ahorro es variedad. Medamax. El líder en limpieza y perfumería. Momentariamente que tú no se acabas de comerlo, Chelsea. Gran jugada. Hizo por derecha y se llevó la pelota. Razón. Va Razón por el costado derecho. La metió larga. La metió la pelota para Edimo. Penal. Opa. ¿No? Uh. Para mí penales de Tagrafico, ¿no? A ver. Lo enganchó. A ver la reiteración. Sí, sí. Uh. Lo enganchó. Para mí es más grande que el de Argentina. Sale jugando Messi. Messi con el balón. Lo presionaron. Perdió Messi. El quedó también de... Sale jugando también de gana Argentina. 12-0. Mariano. Pareció penales, pero repetición. El quedó Macherano. Macherano. No Celsso. Para mí lo Celsso. El mejor jugador de Argentina está aquí, ¿eh? Entrega a Lo Celsso. Lo Celsso entregando al medio. Otra vez el balón viene para Agüero. Entra el contacto el Kun. Entrega al costado izquierdo. Una pelota. Primer pase de Pavón. Erróneo. Sale jugando. Haití. Alta. Le cometieron. Ah, no. Ha cantado. Es que recién había ingresado. Dejó seguir el pinto. La tiene Messi. Dos de Messi para la victoria de Argentina. 12-0. La tiene el 10. Vamos a mano con Edibó. Entrega corto. Sale jugando con Mesa. Mesa, Messi. Messi. Mesa, no. No. La cambió toda la izquierda para Pavón. Pavón mano a mano con la marca de Arcú. Abárcase Pavón. Pavón va hasta el fondo de la cancha. Gana Arcú. Se la manda afuera por el costado. No lo dejó de bordar a Pavón. Lateral para Argentina. Frente al área por izquierda. Dejti. El césped perfecto. Ayuda a Motogudeñas. Hecho con duro. El respaldo de Bunditol. La pelota viene para Macherano. En el lateral. Rápido Macherano. Otra vez buscando a Pavón. Pavón en el lugar de Di María. La tiene Pavón. Pavón. Entrega atrás para Tango Fico. Que para mí recién le cometió un claro penal a Dibó. Que el árbitro muy cerca no sancionó. Le quedó Mesa. Mesa entregando a la derecha. Ahora Salvio. Otra vez para Macherano. Macherano pone la pelota debajo de la suela. Se la olvidaba. Presionaba. Alce. Vuelve otra vez atrás para Tango Fico. ¿Sabés que es la segunda vez, Gaby, que se desmarca Mesa y no le dan la pelota? Rompiendo entre líneas. Mesa corrió sin sentido. La pelota viene otra vez para Macherano. Macherano. Entregó para Mesa. Mesa para Macherano. Macherano para Mesa. Otra vez para Messi. Messi con la pelota. La salida del círculo central del lado IT. Gana Argentina 2 a 0. Los goles de este hombre, Messi. Que con la punta del botín entregó para Agüero. Agüero lo chenzo. Lo chenzo afuera. Pavón. Se muestra Agüero. La tiene otra vez por afuera. Ganando la pelota. Pavón. Pavón. Agüero. Agüero del vértice al medio. La tiene Agüero la mente al medio. Y termina cortando. Y ganando. Y ganando. Yo voy a decir algo, ¿eh? No se van a enojar. No, no. No se enojan, ¿no? No. Yo voy a decir lo mismo. Ganchito Agüero. Claro, pero es también. También en la coste. La, de Fabi. Es lo mismo. Ops, ahí era Ops. Sí, posición adelantada. Clara de Salvio. Que el árbitro, ché. Pero para mí Agüero está más. Más ancho que de lo normal. Está bien. En esta te doy la razón. Dale. Está más ancho que Iguain seguro. Dale, dale. En esta te doy la razón. En serio, ¿no? Te estoy diciendo en serio. Te estoy mirando, pero con sinceridad, ¿eh? La pelota. Fíjate. Fíjate que hasta dónde le llegan. Los pantalones. Sí, sí, está ancho. Sí, sí. La pelota viene por el costado derecho. Para que salga jugando Mascherano. Mascherano de cabeza. Abriendo el juego para Salvio. Otra vez atrás. Maneja la pelota argentina. Gana 2 a 0. Otra vez para Mascherano. Mascherano por afuera. Tiró la pelota larga. Corre. Llegó hasta el fondo. Ganó la cuerda el jugador argentino. Después lo cerró muy bien Cristiano. Cristiano gana la cuerda. Dale por afuera. En el mano a mano. Falta. El jugador argentino. En la presión y en el ataque. Y no libre señores. Y salida para Haití. Que pierde 12 a 0. Dos goles de Messi en 19. Pintas de saludos. Paribes con pinturas. Vida que pinturas con nanotecnología. Que cuidan tu casa de virus y bacterias. Otro producto de pinturas. Hay que ser líder. Y ser original y diferente. Calzado ombú. Seguridad más confort. Nuestro líder a Jotus Píez. Calzado ombú. Dale jugando. Placid. Sí. Perdón Gaby. Cuando ataca Mesa. Ataca por dentro. Cuando regresa. Regresa por la banda. Interesante la función que le ha entregado el entrenador. Mesa jugando más cerca de Messi. Y no tan cerca de Salvio. Pasaron aquellas dudas que nos quedó Mariano. De la falta de Tagliafico por sobre de Aribó. No, no la repitieron. Pero sabés que la televisión se queda con un gesto de Mascherano. Con una molestia muscular. Pelota viene. Opa. Para Messi. Messi con el balón. Pero Mascherano debió haber salido. Pero por precaución. Que Vigla no está bien. ¿A quién pone? Bueno, no importa. Ahí hace el gesto otra vez. Se da atención. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Posterior. Posterior de la pierna derecha. Sí. Ahí está. Ahí está. Lo va a Mascherano. Y bueno. Basta. Sáquelo a Mascherano. La pelota viene para Pavón. Hasta el fútbol Pavón. Pavón aguanta. Se quiere meter en el área. Sigue Pavón. Ganó. Se metió en el área. Pavón. Centro de zurda. Está Messi. ¡Voy! ¡Oh, el argentino lo hizo Messi! Todo de Pavón. Lo va a abrazar Messi a Pavón. Pavón hizo una de las que hace en boca. Messi con una sonrisa lo va a abrazar. Y Pavón de a poco empieza a ganar un lugar en la selección. Atentos a Pavón. Atentos a Pavón que hizo un jugador. Y se te llevó bien con el 10. Estás adentro. Si el 10 te nomina. Está nominado. Esa sonrisa de Messi. Ya tomó nota San Paoli. Y ya tomó nota Pavón. Acuérdense lo que les digo. Atentos a Pavón. Tercero de Argentina. Tercero de Messi. 3 a 0. Gana la selección. Es interesante lo que ha hecho Pavón. Porque en un espacio muy reducido. Y a pesar de que sus marcadores no son muy útiles. Pudo fabricar un espacio. Acumuló rivales. Y liberó la pelota para la llegada de Messi. Que solo la tuvo que empujar. Extraordinario lo de Pavón. Pinceladas de un jugador que está en estado de gracia. Y que hizo en este ratito. Mucho más que Di María. Bueno. Un cambio más tenemos en Haitísimo. Sí. Dos cambios más. Gaby. A la cancha. Camiseta número 21. Brian Chevrail. Y el que se retiró es el 8. Sachari Eribo. A la cancha. Camiseta número 16. Brian Lavisier. Y el que se retiró es el 15. Brian Alcé. Pintado de saludos para ellos. Con pinturas vida que. Pinturas con nanotecnología. Que cuidan tu casa de virus y bacterias. Otro producto de pinturas hay que. La pelota viene por el costado derecho. Juega y domina. Cantab. Alta contra el jugador argentino. Contra Macherano. Sigue en cancha Macherano. No hace falta que Macherano tenga un gesto heroico. Porque recién salió a cortar una pelota lejos. Y se nota que no puede correr bien. No hace falta tener al Macherano con capa. Porque lo necesitamos en el mundial. Y si no hay un reemplazo inmediato. Es porque Biglia no está bien. Imagino a Vanega en la cancha. Ahí levantó la mano. No sé si pidió el cambio. Dijo esperá ¿no? Dijo esperá. Esperá. Le dijo algo con su cliente. No, 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 no. No entiendo estas cosas. No necesitamos el Macherano héroe. No necesitamos. Es un partido despedida con Haití. Mañana empieza la parte fuerte de la selección. Viajando a Barcelona y empezando a trabajar allí. Digo, estas son las cosas que... Que mejor callate ¿no? Pintar de saludos para Ibes con Vinduras Vida. Que Vinduras con nanotecnología que cuidan tu casa de virus y bacterias. Pelota para Salvio. Más está al fondo. Salvio centro. Y la termina sacando. La pelota del Jhonor de Haití. Que da la contra. Falta contra Cristian para mí. Deja seguir el árbitro. La recupera. La pelota a Mesa. Entregó para Messi. Messi adentro. Bueno. Está viene. ¡Gol! ¡Gol argentino! Bueno. El cuarto de Argentina. Se lo sirvió Messi. Lo dejó mano a mano. Con el arquero. Se frenó. Hizo la pausa. Se tiró Placid. Y el cuarto de Argentina. Llegó en los pies de Agüero. ¿Cuántas facilidades? Está teniendo Argentina ahora. Veintitrés minutos. Argentina cuatro. Cero para Haití. ¡Agüero! Gol, gol, gol. ¡Gol! Era una redundante pero es Messi imprescindible. Primero porque tomó la pelota en una posición muy cómoda. La espalda de los marcadores. Y después porque puso un paso entre líneas. Maravilloso. Agüero ganó la posición. Definió. Gustavo de Argentina. En el peor momento apareció el segundo. Y después ya por una cuestión de decantación aparecieron los demás. Siempre con el sello del 10. Esta Argentina va a llegar a ser 7-8. Si se lo dispone. Y se lo propone. Sí, por lo menos un par más seguro. Un par más seguro. Sí. Y se lo hizo sentir mucho más en primer tiempo con el segundo. Sin faltar el respeto. Es casi una selección amateur, Fabi. Sí. Es un partener. Sabe que vino a una fiesta. Y que más o sea de que tenga ganas y entusiasmo. Bueno, choca contra su propia apariencia. Ojo que Argentina en el segundo tiempo entró en otra cosa. Y se notó mucho, ¿eh? 25, se viene Pavón habilitado. Se va a venir un cambio más en Argentina. Pavón a 3 metros, no, se va a ir Pavón, ¿eh? Basta el fondo, Pavón ganó la cuerda y el córner. Se tira el piso al Q. Se esquina desde el costado izquierdo. Que corresponde, señores, para la selección nacional. En cada gira, en cada shopping es Borla. Intudo para vivir el deporte. Quinta modificación en el seleccionado argentino. Afuera el 3, Nicolás Tagliafico a la cancha. Camiseta número 8 para Marcos Acuña. Y en Acuña, se va a Tagliafico. Para hacer Tagliafico. Un buen trabajo. Lo que va a hacer ahora Acuña por izquierda. Es lo que hizo Salvio por la derecha, Fabián. Imagino lo mismo, sí, señor. Duque, flexibles, mamas y cifones plásticos. Duque, bueno, balón argentino. 25, gana Argentina, 4 a 0. 3 de Messi, 1 de penal. 1 de Agüero, el último. Balón atrás para Acuña. Está el huevo. El huevo, Messi. Por izquierda. Atrás para Lo Celso. Lo Celso al medio. Mesa. Mesa la cambió toda la derecha. Pelota abierta para Salvio. Alón otra vez atrás. Para que arranque la Argentina. Partido. 4 a 0. Messi. Messi por el medio. Arranca. Buen tranco. Messi por afuera. Para Acuña. Acuña en el área. Centro al medio. Le cobró un falta Acuña. Creo que la primera falta que le cubre el árbitro a un jugador argentino por sobre uno de Haití. Tiro libre y salida para el conjunto de Centroamérica. Chicote. Conexión y sanitaria para baños y cocina. Chicote. PSA.com.ar. El deporte y los amigos. Una pasión. Gaseosa Seco. Nos une lo adentro. ¿Javis? Sí. Un dato. Marco Sacuña. Esta temporada ha jugado muchísimo en esa posición en el Sporting del Iboa. La lata de cerveza es un golazo. Te olvidás del envase y se enfrió el toque. Cody Butenck. El dolor pasa y vos la pasás mejor. La gente, Beto, se ilusiona cuando la pelota la toca Messi, ¿no? Sí. Tal cual. Se rompen las manos para alentar al Iboa. Y ahora por el lado de Haití. Mucho no conforma este 4 a 0. No, no, no. A ver, sabían que venían a una prueba a ver cómo estaban a probarse contra la Argentina. Que lo más probable que era derrota. Por eso creo que se va conforme. Lo veo conforme al técnico. Y en cualquier momento una nueva variante. Mayorista Betamax. Es el precio que buscas. Es ahorro es variedad. Betamax es líder en limpieza y perfumería. Y ahora telequino con requino. Sortís previo a dos veces los 15 ciertos y te llena de regalos. ¿Llegaste a decir, Fabián, cuál era el circuito de Argentina a partir de mañana? Sí, sí. Sí, sí. En la logística. El viaje a Barcelona. La llegada del 31. Y por la tarde, 19.30. De Barcelona. Entrenar por primera vez en el predio del equipo. Donde juega Messi. El debut, Tommy. El próximo 16 de junio. Sábado a las 10 de la mañana. De aquí de Argentina. En Moscú. Ante Irlandia. La segunda presentación es la más difícil, ¿no? Con Croacia. Claro, exactamente. Con Croacia en Nismi. Va a caer jueves a las 3 de la tarde. Agüero, Messi, Messi. Agüero va por el segundo. Agüero pisó la pelota y se terminó cayendo. Una jugada que arrancó Kun. Entregándola para Messi. Después la devolución fue buena. Ganó en velocidad, Agüero. Y más allá de que a uno le parezca que está gordo, fue rápido en esta, Fabián. Sí, yo lo veo mejor, Agüero, que a Higuaín, ¿eh? Y me habían dicho otra cosa. Es distinta la manera de jugar de uno y otro. Pero asoció mucho mejor Agüero con Messi. Fue difícil, casi imposible verlo a Higuaín de frente al arco. Y Agüero estuvo mucho más veces de cara a Placid de lo que estuvo el delanteo de la Lleguera. Lo que pasa, Fabián, también hay una realidad. Higuaín es 9. Y Agüero es un falso 9. Es un 9 mentiroso. Entonces, al moverse tanto, para mí, ¿no? Mi lectura. Este, para... Al moverse tanto, llega con mucha más facilidad. Y tiene muchas más probabilidades de quedar mano a mano con el arquero que Higuaín. Por eso hablábamos que son de características diferentes. Ahora, el que juega de centro atacante, más allá de cómo sea, tiene que... El equipo lo tiene que poner en condiciones de definir. A Higuaín no lo puso nunca en el primer tiempo. Y Agüero ya tuvo dos oportunidades. Pasa que el fútbol... Te voy a hablar más que nada del fútbol argentino, Fabián. Hoy no juega con 9 estáticos referentes. No, no. Eso se está terminando. Boca no tiene un 9 de área referente, Fabián. River no tiene un 9 de área referente. Son 9 que tienen movilidad. Se va Luchelso, ¿no? En Argentina. Sí, sí. Última modificación. Afuera el 20. Giovanni Luchelso. A la cancha camiseta número 7. Eber Vanega. Se va uno de los mejores, ¿no? Para mí es mejor. Se va uno de los mejores. Sacando a Messi, ¿no? ¿Está claro? Porque alguno dirá, ¿cómo podés decir que Luchelso fue el mejor cuando Messi convirtió tres goles? Entonces, para mí, Luchelso ha sido un jugador muy interesante allí en la gestación. Más que nada en el primer tiempo, Fabián. Sí. Y en el segundo cambió la función. Hubo más en paralelo con Mascherano. Quizás por momentos por delante, pero en paralelo con lo que podían proponer Mesa y Salvio. En el primer tiempo se descolgó más. Llegó más a pisar el área. Más allá de que en este tramo del partido fue el que cabeceó el centro de Higuaín que derivó en el segundo gol argentino. Croacia, me dijiste qué día y qué horario. Tres de la tarde, ¿no? Tomía. Correcto. Tres de la tarde. Día jueves. Y va a estar cerrando el grupo el martes, 26 de junio, en San Peteborgo, ante Nigeria. Colibus, en que el dolor pasa y vos la pasás mejor. En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como en Lubrimota, no hay otro. Lubrimota, el nuevo lubricante en aerosol. Hoy a las 11 de la noche por Mitre, Nico, Miguel, Guiñazqui, mis amigos y Gonzalo Sánchez en la noticia deseada. Estaré jugando por el medio Güero. La cambia Güero para Pavón. Por el medio buscaba Mesa, creo. No, huevo a Cuña era, pero estaba en Opsay. Por eso no se la dieron. Estaré jugando. Ahora por la derecha, Arcu. Arcu lo deja correr. Atrás entregando para Cantab. Cantab, otra vez el balón viene al fondo para Xerón. Xerón a la izquierda, para Alex Cristian. Otra vez, uy, se olvidó la pelota. Al C, la recupera Mascherano. Mascherano para Güero. Güero, la derecha. La entregó para que se venga a mesa. Mesa al medio para Pavón. Pavón lo tiene cerca a Messi. Messi, Pavón, pared, que interrumpió y ganó al C. Sacándola del área, pero Messi otra vez se queda con la pelota. Quiere tirar un túnel, no puede. Cierra las piernas, Cantab. El balón la recupera a Cuña. A Cuña. Entregando la primera para que juegue la Argentina. En cada jefe y en cada shopping es por la Aintuodo para vivir al deporte. Tiene Mascherano. Mascherano. Al uno atrás para Otamendi. Otamendi entregando corto. La viene a buscar Banega. Salió con rojo. Este es Banega. Banega la cambia toda la derecha. Buen pase para Salvio. Anticipa y cierra Cristian. Se le termina yendo afuera por el costado. Lateral para la Argentina. Ahora Telequino con Requino. Sortí premia dos veces los 15 aciertos y de lleno de regalos. Vasigalupi. Tiene el mejor servicio de comunicación para todos los argentinos. Vasigalupi.com. 31 y se viene una nueva modificación en Haití. Afuera el número 13. Micael Cantab. El que ingresa con la número 9. Rígelo Espranché. Buah, muy bien. Mirá como Estranche. Como Jorgito Estranche que juega en Temporla. Y no, este es Estranche. Exactamente. Rígelo. Este sigue de Haití y juegan en NAC Brieda de Holanda. 20 años. Qué bien. Habla el creol Cebo Ceballos. Qué grande Cebo. Te felicito. ¿Ha estudiado francés usted? Sí, claro. Especialmente para este partido. En Haití se habla francés, ¿no, Cebo? Claro. Creol, creol. Exactamente. ¿Es una colonia francesa Haití? Sí, claro. Pero, bueno, su técnico es de Martinica y también es una colonia francesa. ¿Está cerca de la Guyana francesa o no? No, no, no. Está cerca de República Dominicana. La pelota la venía a buscar. Messi, Messi perdió. Recupera la pelota y sale Haití. De largo pasó Mascherano. Cortó Sametri. Chocó de frente Otamendi casi lo rompe todo el jugador de Haití. La pelota. Mirá, yo chocaría con cualquiera de frente menos Otamendi. Es masa pura. La pelota viene por la izquierda. Para el huevo Cuña. La cuña entrega para Vanega. Vanega con la pelota. Va Mesa, va Mesa, va Mesa, va Messi. Y va Mesa, va Messi. Ninguno de los dos llegó. Salió el arquero a la puerta del área. Atiene Placid. Sale jugando rápidamente para el C. Al C con el balón. Cuatro a cero gana Argentina. Tres de Messi. Los primeros, uno de Agüero. El cuarto. Lluvia de papelitos, pero la cancha siempre impecable. Sopladores hechos con todo el respaldo de Mundito All. En cada esquina, en cada shopping, Sportline. Todo para vivir el deporte. Elegí el fútbol. Elegí la posibilidad. Elegí por vos. Gaseosa Seco nos une lo de adentro. 33 minutos. La Argentina cuatro. Haití cero. Pelota al área de Argentina. Media luna en cara. Túnel de Al C. La pelota está en la puerta del área. La terminaron sacando. Le termina quedando Agüero para que salga la contra rápida. Con Pamón, Pamón, mano a mano con Al C. Que bueno Al C, che. Mírenlo. ¿Dónde juega Al C? Me dijiste, Cebo. El State Bordelá. De Francia. 22 años. 1 metro 63. Es bueno, eh. Es interesante Al C. Cuidan la posición de Wilmar Barrios. Es un taponcito. Juega adelante la línea de cuatro. Me ha gustado mucho. Para mí el mejor técnicamente, para mí, del conjunto de Haití, Fabián. Sí, ¿sabés qué tiene? Lo dijimos antes. Tiene orden. No es un futbolista que salga a cubrir grandes espacios y que descompense el equipo. Y a veces se pone en la misma línea que los defensores. El otro aso largo para Mesa, se mete en el área, va Mesa, Mesa enganchó, se frenó, llegó hasta el fondo, enganchó. No ejecutó el centro, así salvió el arco. Arriba del travesaño, afuera. Recriminaban el centro en el área. Saqué de meta, señores, para Haití. Minuto 34, quedan 11. Y el partido 4 a 0. San Paolo y Tomi, tranquilo, ¿no? ¿No han vivido este primer y segundo tiempo? Sí, sí, sí. Muy tranquilo el técnico de la selección argentina y conforme con el rendimiento. Argo, muchacho. Cierra, también. Alón por el costado izquierdo. Vale, jugando, Salvio. Salvio entregando atrás la pelota para Caballero. La tiene Caballero. El arquero. Argentino. Yo creo que si nada raro o extraño ocurre, será el arquero titular o más allá de tu información, Tomi, que debute frente a Islandia. Sí, sí, pero esperemos, ¿eh? Esperemos, yo creo que en Israel va a atajar a Armani. Para mí se define todo esta semana en Barcelona. Con tarjeta shopping, llevad hasta 100.000 pesos en efectivo, con mínimos requisitos. Acercate a nuestros sucursales y comprate eso que querés con crédito jet. Tarjetashopping.com.ar Quedan 10 minutos, señores, para que termine el partido. Sale jugando. Por el costado izquierdo el huevo. Acuña, Acuña, Banega. A Cherano va a terminar jugando Mascherano. Entregó la pelota para Rojo. Rojo, Banega. De largo la presión del jugador Cantab. Otamendi, Messi cruza la mitad de la cancha. De la derecha a la izquierda. Buen cambio de frente de Messi. Messi, Pavón. Pavón que asistió a uno de los goles de Messi. Entrega atrás para Banega. Banega para Mascherano. Mascherano cambiándola a la derecha para Mesa. Mesa le pasa a Salvio por la derecha. Ahí va Salvio. Puerta del área. Salvio quiere tirar un túnel buscando a Messi. El remote lo favorece. Agüero, Agüero, adentro. Entregó para Mesa. Enganchó. Y de punta al C. La manda afuera y al córner. Y lo de esquina, señores, para la Argentina. Desde la derecha, minuto 36. Quedan 9. En cada gira, en cada shopping es por la intuva para vivir el deporte. Banega. Desde el costado derecho. Arco queda a Casa Amarilla para ejecutar el córner. Elegí el fútbol. Elegí la pasión. Elegí por voz. Gassuza Seco. No suena nada adentro. Por Radio Mitra estamos. Es la despedida de Argentina, de nuestro país. Le gana Haití 4-0. Chicote, con uniciones sanitarias para baños y cocina. Chicote, sea punto com punto ar. Hoy a la medianoche, como todas las noches, el Super Mitre Deportivo, con toda la banda. El Radio Mitre, analizando hoy lo que ha dejado este partido amistoso. Messi para Mesa. Mesa para Messi. Está en la medialura. Va a rematar de zurda. No, abrió. Entregó. Pavón. Arriba del travesaño. Alto y afuera contra el alambre. Saqué de meta, Fabi, para Haití. Le dieron frescura. Pavón y Mesa a la Argentina. No solamente por la jugada previa a uno de los goles de Messi, sino porque Pavón, cada vez que toca la pelota, toma buenas decisiones. Y Mesa, cada vez que pica el vacío, debería ser buscado por sus compañeros. Los dos le dieron el oxígeno en el ataque argentino. Fiat Taraborelli, número uno en ventas, atención y servicio. Conocer nuestras bonificaciones en taraborelli.com.ar. Tener dos ceros kilómetros en taraborelli es más fácil. Se viene Arcú. Arcú con el balón, mano a mano, con el huevo. Gana Acuña. Acuña lo deja para Vanega. Vanega armó la contra. Va Pavón, Pavón, Pavón. Le tira un túnel. Al C. Ganó Brian. Casó Pavón. Pide en palta. No se lo dan. Y el volante con la punta del botín. La toca atrás para su arquero. Johnny Placid. Pinta de saludos para hoy. Dejo pinturas vida que. Pinturas con nanotecnología que cuidan tu casa de virus o bacterias. Otro producto de pinturas hay que. Empieza a irse el público, Beto, ¿no? Para esquivar la congestión en la salida de la bombonera. Sí, sí. No son pocos los que ya están dejando la bombonera, Gaby. Agüero, Pavón. Atrás Vanega. Sale de la mitad de la cancha. 4 a 0 Argentina. 38. Entrega más Cherano, más Cherano. Messi va por uno más Argentina. A la izquierda Pavón, Pavón, Agüero. En offside. Pavón, adelantado. Es que Messi está tratando de que Pavón haga el gol. Sabés que todas las jugadas de Messi van para Pavón. Messi, a quien algunos lo marcaban como el jugador de mejor vista periférica en este juego. Cuando ve que se le mueve un futbolista como Pavón, como le pasa con Jordi Álvarez en Barcelona, es cuestión de darle la pelota. No hay demasiadas interrupciones ni inconvenientes con eso. Y Pavón se ofrece todo el tiempo. Ha participado mucho más Messi con Pavón que con Di María. Sí, por eso decíamos, cuando entró Pavón, había hecho mucho más que lo que pudo hacer Di María. Aprovecha los golazos piso Argentina. Vamos a aprovechar el golazo de Taraborelli. Llévate tu cero kilómetro, Fiat, con modificaciones de hasta 60.000 pesos. Envía la palabra Fiat al 22.210 desde tu celular. Y te asesoramos. Te repito, Fiat al 22.210. Y tené tu cero kilómetro. Tener tu cero kilómetro en Taraborelli es más fácil. Están jugando del fondo rojo. 39. A la Argentina, 4 a 0. 3 de Messi. 1 de acuerdo. Es la despedida de la selección de nuestro país. La lata de cerveza Schneider es un golazo. Te olvidás del envase y se enfrió el toque. Carta sur se libera 30 años. Y los regalos de los llevamos. 0800, triple 9000. La pelota viene por el medio. Vanega, Messi, Vanega. Rompe entre dos. Gana, Vanega. Pide en falta. Sí señor. Danal Pinto. Lo se ve si rápido. Buscó el medio. Bueno, salió el arquero. Bien Placid. Atento Placid. Se quedó con la pelota. Va a devolver el golero de Haití. Todo lo que necesita. Para tu hogar está en Nadir Interiores. Belgrano, 2342 a Bellaneda. Fiumres Lubianca. Caridad superior al mejor precio. Elija Fiumres Lubianca. Hay algunas intenciones, Fabián, que fueron buenas. El tema es si las podés desarrollar contra otro rival que no es Haití, ¿no? Sí, esa es una pregunta que se va a contestar en la Copa del Mundo. Con un sistema ambicioso, pero que todavía tiene mucho por trabajar. Ahora, lo que queda claro, Gabi, son las parejas. ¿Quién es la pareja en cada posición? Y la pareja de Mascherano es Biglia. Pero entró porque no está bien. La pelota la viene a buscar Messi. Messi con un slalom, mano a mano. Se le muestra a Bond. Se la quiso dar. Fue interceptado por Gerón. Está jugando al C ahora. Brian al C. La pelota a la derecha para Arcú. Carles Arcú. Se frena mano a mano con Mascherano. Se quiere meter en el área argentina. Vuelve atrás. Entrega la pelota para Dibó. Centro que viene pasado. La pelota la entregaron para Anés Cristián. Contra el banderín del córner. Puro afuera. A ver, mano a mano. Con el cierre del salvio. Le hicieron el 2-1. Balón atrás. Se viene Zabá. Vuelve a tocar atrás. Presiona, pero no puede Vanelga. Era Güero, perdón. La recupera el huevo a Cuña. Entrega a Cuña para Pavón. Pavón atrás. Tiró una pelota atrás. Complicadísima. Para Rojo. Rojo. La terminó haciendo rebotar en Etienne. La pelota después se terminó yendo afuera. Por el costado. Y es para Argentina. Un macanón de Pavón, ¿no? Porque hoy es contra Haití y no pasa nada. Mañana esto lo hace con Brasil y está perdiendo 1-0. Se quiso limpiar la jugada en una posición incómoda y con rivales al acecho y le tiró una granada rojo, ¿no? Una granada que la desactivó muy bien el jugador del Manchester. En Villa Vallesta. Todo lo que vendrá en la previa del Mundial. 42 minutos. Gana Argentina 4-0. Flecha Bus. Más de 50 años liderando las rutas argentinas. Flecha Bus. Unimos destinos. A este rano. Campo de Haití. Entrega al medio para Vanega. Se va al partido. Vanega entregó para Cuña. 4-0 Argentina. 3 de Messi. 1 de Agüero. Pelota para el costado izquierdo para Pavón. Pavón más atrás. Entregando para Rojo. Ya no sale Haití, ¿eh? Se queda en su campo esperando la Argentina. Entrega para Vanega. Vanega la picó. Para mí adelantado. Messi va. Salió el arquero Placid. Se quedó con la pelota. Va a devolver el arquero de Haití. Tarjeta plata. Efectivo al instante con la mejor cuota. Este mes tenés lo que querés por solo 999 pesos mensuales. 0-800-103-375-28. Mayorista Medamax. Es el precio que buscas. Es ahorro especial. Medamax. Líder en limpieza y perfumería. Se lo ve bastante risueño a Messi, ¿no? Es algo que habitualmente la selección no se lo vio. Pero se lo ve con unos sonrisos. Se lo ve bastante contento. No sé si será por la comodidad del partido. O será por el momento que él vive en la selección. O con la selección. Vos sabés que también se nota esto cuando da entrevistas, ¿no? Que está bien plantado, maduro. Creo que sintiéndose el dueño del equipo le han dado la llave. Y él decididamente se ha adueñado de la misma. Por lo tanto, me parece que también tiene la convicción Messi de saber que este es su mundial. Un realismo que ha dicho el otro día de que el equipo no es candidato.